Texas y Cubiertas del Eje, cubrimos todo el eje cafetero, proyectos campestres y rurales, asesoramos sin compromiso, somos especialistas en UPBC, recuerde UPBC, manejamos todos los calibres, la calidad primero, Texas y Cubiertas del Eje, muy pronto con Aroma de Café. En Coordinadora evolucionamos, hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Corporación Deportiva de Pereira, CORDEP, tu mejor opción. Alquiler del Estadio Hernán Ramírez Villegas y del Estadio Alberto Moramora, también puedes alquilar nuestros salones en el estadio. Contáctanos en el 345-5221 o en el 318-730645, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Sector Occidental, Piso 2, CORDEP, para ti también. No termines el año sin aprender eso que más te gusta. Llegó la última temporada de matrículas de Confenalco Antioquia, inglés, baile, yoga, música, guitarra, cursos para niños, adultos y mucho más. Conoce toda la oferta y matrículate en línea ingresando a matrículasconfenalcoantioquia.com.co o llama al 444-7110. Vigilado Supersubsidio. José Muñiz había ganado la primera meta volante, obtuvo cinco puntos. En la segunda meta volante, el corredor José Muñiz, y con ello obtuvo... ...para los trece puntos de la clasificación de las dudas cuyentes. Sigue sumando puntos en esta modalidad del corredor mexicano, una modalidad que es... ...convenida por el corredor Jodian Montenroso, Ramón Alberto. Ya vamos a regresar con nuestra unidad móvil número uno Con Orlando Salazar, Ramón Alberto Maldonado Hemos perdido un poquitito el contacto con ellos Atención que la diferencia va encrechendo La diferencia se va aumentando señores La última que teníamos menos de dos minutos Pero poco a poco ascendió esa diferencia Y se fue, se creció a tres minutos cuarenta Exactamente de los hombres que marchan en la parte frontal Un pelotón de fugado ya ampliamente Anunciado a ustedes donde está el pedalista Nid Badmir El corredor del equipo de Países Bajos Donde está metido también el otro de Países Bajos Pero que había quedado marginado en Open Anturban Open, el dorsal número 157 Por ahora la carrera enmarcada en buscar La meta volante del kilómetro 94 en la gasolina Que está por cumplirse Te escucho, Alan Paolo, que estás tomando Gallo, la mejor cerveza Así que José Muñiz, el mexicano, acaba de pasar de primero Suma cinco puntos más en esa clasificación general de metas volantes Llega a 13, 13 puntos para José Muñiz Nick Van Mir, llegando a 18 puntos Suma tres ahora, tenía 15, suma tres Así que llega a 18 Y Carlos Rojas, que tenía cinco puntos en la clasificación general de metas volantes Suma uno y ahora llega a seis ¿Cómo queda la clasificación general de metas volantes? Ya se cumplieron las tres del día En donde Nick Van Mir fue protagonista porque estuvo en las tres Al igual que José Muñiz Atención, Dorian Monterroso sigue líder con 29 puntos José Santoyo, el mexicano, con 22 Henry Sam, del de Corabaños, con 21 Ahora está en la cuarta posición Nick Van Mir, el de Países Bajos, con 18 puntos 18 puntos José Muñiz avanza hasta la quinta posición con 13 Atrás viene Santiago Vélez con 9 Steven Aro con 8 Así que terminaron las metas volantes del día Alfredo, viene el premio de montaña de segunda categoría En la entrada San Miguel Calahuache Kilómetro 110.5 ¿Qué está tomando? Cayo, la mejor cerveza, reiteremos si es tan amable mi estimado Alan El paso de primero, segundo y tercero de esta meta volante Del kilómetro 94 que voy a tomar yo el apunte Exactamente en donde el mexicano realmente hizo una sprinter Extraordinario, te escucho Alan Bueno, primer lugar José Muñiz Primer lugar José Muñiz 117 Luego ingresó al 152 Nick Van Mir Y tercero, el 113 Carlos Rojas Así fue el paso, así fue el orden de paso en esta meta volante En la entrada a Retaluleu Alfredo, se viene la segunda parte de la carrera Se vienen los escaladores Se viene la alta montaña Se vienen tres premios de primera categoría Alfredo, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza Sí, señores, dígame Cobras tus remesas En Bantra Y goza de un seguro gratis Para más información Llama al 1755 Malta Gallo, patrocinador de la Vuelta Ciclista Guatemala Necesitas un camión de calidad Con el mejor valor de reventa y respaldo total Hino, lo pone en tu camino Sí, señor Atravesando en este momento El puente Aquí vamos a tomar el desvío Sobre la margen izquierda Para comenzar a ascender exactamente Estoy hablando del grupo principal Que acompañamos en este momento El grupo donde va el equipo de Hino Juan, la red Suzuki Y que trae a Mardoqueo Exactamente aquí está El ascenso que se va a comenzar a cumplir Rumbo hacia el Iltra Posteriormente tendremos el ascenso Hacia el punto denominado San Felipe Que es de donde partía en años anteriores El ferrocarril de los Altos Rumbo hacia Quetzaltenango Y ahí será un punto importante Para tener exactamente en cuenta De lo relacionado a los hombres de la montaña De este grupo Comenzarán a caer como fruta madura del árbol Tranquilo, don Alan Es el retorno únicamente Son los que van a ir comenzando a caer De este grupo Que precisamente marcha en punta Quienes son los escaladores Que se logran mantener De todas maneras la diferencia Se van a demorar un poco En que lleguen de atrás exactamente Alan Paolo Que era en el comentario Alan, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza Y ahora que empieza prácticamente La segunda parte de la competencia De esta etapa En donde viene prácticamente la montaña Muchas gracias a nuestro compañero Luis López De algunos de los datos Porque el primer antecedente Que podemos considerar de esta etapa O por lo menos de este trazo De este tramo que se recorre Que viene de la costa A Quetzaltenango Se remonta a un 11 de agosto En 1966 En aquella ocasión La etapa salió de Coatepeque Y finalizó en el estadio Mario Camposeco Fue un total de 105 kilómetros Y la victoria fue para Armando Paniagua Que corría para el equipo De la Policía Nacional Hizo un tiempo de 3 horas 17 minutos Y 42 segundos Y la primera vez En 1976 Que fue Que ganó Patrocinio Jiménez Ahí se corrió prácticamente Esa primera vez Y la última El 27 de octubre de 2020 En donde Mardo Keo Vásquez Se llevó la victoria Llegando a el baúl A Quetzaltenango En donde hoy Llega también La meta final Ahí en el baúl En Quetzaltenango En 24 ocasiones Se ha corrido Este tramo Y Colombia Ha sido el máximo ganador Con dos etapas Guatemala con ocho Costa Rica con dos España con una Y México con uno Así que muchas gracias Luis López Nuestro compañero También En la red televisión En nuestro compañero En ciertas vueltas Pues hoy no se pudo Pero siempre presente Huicho Al igual que Nuestros otros compañeros Ya Alfredo Empezará entonces Ese ascenso Ya pasamos el zarco Ya estaremos Pasando el irtra Y llegando Buscando el premio De montaña A San Miguelito Calahuachi En donde se tendrán Rampas al 4% Eso será Kilómetro 110.5 De competencia Alfredo Castro Comandante Que está tomando Cayo la mejor Cerveza Sí señores Aquí hay ciclistas Que no Para el ascenso Realmente No marchan muy bien Que se diga Y quiero hacer referencia A uno de ellos Los dos mexicanos Que comienzan a perder La rueda un poco Sin embargo Vuelven a conectar Están haciendo la goma Este es un término Que utilizan muchos Los españoles En el relato ciclístico Exactamente Están haciendo la goma Es cuando quedan Desprendidos Unos pequeños metros Vuelven y conectan A la cola del grupo Vuelven y quedan Desprendidos En la situación Que se está viviendo Por ahora Con Muñiz Y con Rojas Que son los dos mexicanos Que están pegados ahí Porque uno que aguanta Naturalmente Y lo hace bien Hasta el momento Es Brian Ríos El corredor del equipo De Zumbik El otro es Cristian Toro El ecuatoriano Jimmy Montenegro Del Ecuador también Robinson Chalapuz Son los tres ecuatorianos Que van ahí El panameño Frank en Archibol Se aguanta todavía Edra Morales Melino Juan Larre Suzuki Está como pez En el agua Definitivamente Es el terreno Que más le gusta El terreno Que más conoce Esa es la situación Cuando intenta ahora Conectar Pero ya de la parte de atrás Ciclistas que también En el ascenso En el grupo Comienzan a perder Rueda Y comienzan a quedarse Super Alan Que estás tomando Cayó la mejor cerveza Alex Stray Ya bajando el paso Ya buscando También un poco Guardar energías Porque el ascenso Que viene ahora Será espectacular Ya comentábamos Sobre el premio Montaña de segunda categoría Que viene ahora En ese premio Van a sumar puntos Los primeros cuatro Ciclistas que pasen Por ese sector Y luego vendrán Consecutivamente Premios de primera categoría En Santa María de Jesús En Sunil En Almolonga Serán tres premios De primera categoría De forma consecutiva Y todavía hay un premio Montaña de tercera categoría Cerca de la meta En el alto El baúl Y el pelotón Irá reduciendo Diferencias Respecto a este grupo De fugados Viene tirando De ese grupo Siempre En Lino O la red Porque va Va cuidando A su líder Mardo Queo Vásquez Así que ellos son Los que vienen tirando De ese grupo Donde viene el pelotón Principal Alfredo Castro Comandante Ya se empieza A sentir el calor Acá en Reú 31 grados centígrados Alfredo ¿Qué está tomando? Cayó la mejor cerveza Vamos a ver Porque el sol Está inclemente Hay determinado Sector nublado Pero el sol Está inclemente Por ahora En la zona Por donde se está Transitando en la carrera Esperemos a ver Que Saltenango También tiene un sol Extraordinario Pleno Para lo que va a ser El remate de la etapa Hace dos años Fue completamente diferente Recuerde usted Que llovió Que hubo Frío durante toda la mañana Que la neblina Cayó mucho Y tapó prácticamente Todo lo que fue El remate de la etapa Así que son situaciones Diferentes Las que se vienen brandando Pero ahí está Nuestro hombre Ahí está Nuestro super Mardo Mardoqueo Vázquez Bien colocado Definitivamente Dentro de su grupo Que lo van llevando Poco a poco Como se dice En manteles Lo van acercando Él toma siempre La rueda De Freddy To Que es otro De los lugartenientes Que tiene También la rueda De Cristian Cubides Que tiene un problema De rodillas Pero que tira Absolutamente todo lo que tiene Para llevar A su líder Del propio Sergio 8000 También que es el tercero En la clasificación General individual Muy atento A cualquier situación De lo que pueda pasar aquí Cuando regresemos Cuando regresemos Les vamos a contar Les vamos a contar El paso por el Hirtra Bueno no Se la contamos ya Aquí está el Hirtra Sobre la parte derecha Por donde transitan En este momento Pero cuando regresemos Ya estaremos pasando Por el sector De San Felipe Y les diremos Prendan el ferrocarril De los saltos Que nos vamos Rumbo hacia Que exaltelango Ya volvemos A la ruta De la vuelta Cada pedaleo Se transforma en felicidad Cada etapa Se vuelve una emoción Cada recorrido Chiva alegría A nuestra gente Vive la emoción De la vuelta ciclística En toda Guatemala Del 23 de octubre Al 1 de noviembre Bantra Patrocinador oficial Tu bienestar Es nuestro trabajo Además de otorgarte Un préstamo rápido Y sin tanto papeleo Te protegemos Con un seguro de vida Visítanos en tu centro De negocios Bantra Tu bienestar Es nuestro trabajo Ya no aguanto Este dolor Con mi espalda Echa leña No aguanto Los brazos Y piernas Y no puedo Moverme Y no puedo Moverme ¿Cómo lo puedo Aliviar? Alígalo con Aliv Alígalo con Aliv Aliv es valle Si la alineación Es tan peligrosa Saca tu defensa Con Alcacelcer Rápido alivio De acidez Agruras Indigestión Y dolor de cabeza Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Si los síntomas Persisten Consulte a su médico El consumo de este producto Causa serios daños a la salud Maravillas Maravillas donde quiera Desde el norte hasta el sur Desde el norte hasta el sur Desde el norte hasta el occidente Me enamoras con tu luz Los latidos de mi tierra Siempre quiero celebrar Con un gallo nuestra cerveza 100% nacional Los latidos de mi tierra Siempre quiero celebrar La grandeza de nuestro país se celebra Felices fiestas patrias Cayo Orgullosamente Nuestra cerveza El consumo de este producto Causa serios daños a la salud Crecer junto a ti Es adaptarnos a la velocidad Que cambia el mundo Claro presenta La red 5G de Guatemala Pasemos de velocidad A ultra velocidad Y de innovación A evolución Tecnología que impacta A todos los sectores productivos Del país A través de la hiperconectividad Al conectar múltiples dispositivos En simultáneo Con cobertura en todo el país Para que navegues con el internet Más rápido Conocen más en Claro.com.gt Claro que sí Buenos días Don Toño Le traigo su pedido Juanito Está estrenando camión Sí Es un hino Como todo el mundo trae uno Me animé Y uno va viendo aquí y allá En la carretera O en las poblaciones Y solo hino ve uno Vayas donde vayas Siempre hay un camión Hino en el camino Hino es eficiente Ciencia Calidad Confiabilidad Y respaldo total Visítanos en nuestras agencias O cotiza en línea Para poner un hino En tu camino Y con ustedes El Chara Quiero agradecer Por ganar este premio Por veinticinco años seguidos Han sido muchos años De yesas sin control Pero siempre Con hígado Con hígado de patojo Salud En esta época de fiestas Recuerda tomar dos tabletas Al día de Principal Forte El protector de tu hígado Busca en tu farmacia preferida Principal Forte De sesenta tabletas Con quince tabletas gratis Un producto de Donovan Berge Vamos recorriendo Guatemala Y en cada municipio En cada departamento Está Banrural Por eso tu remesa Llega más fácil Más rápido Y más segura Y también puedes cobrarlas En cajas Banrural Cajero 5B A Banrural Hoy llamando al Veintitrés Treinta y nueve Echenta y cinco Cero cero Dile a tus familiares Que siempre te manden Tus remesas Por Juan Jugar El amigo Que te ayuda A crecer Estamos de vuelta Amigos de la red Ciento seis punto uno Y bueno Les tengo información Sobre la probable Alineación De comunicaciones Para el clásico de mañana Frente a Municipal Y pues le agradezco A mi compañero Periodista deportivo Ángel López Pues es muy allegado Al Club Crema Que nos ha dado La probable alineación De este equipo En el arco Kevin Moscoso Línea de cuatro En el fondo Con Steven Robles José Carlos Pinto Nicolás Amayoa Y Alexander Larín Dos contenciones Una con Cario Espino Y el otro sería José Corena Dejando como medio ofensivo Al Moyo Contreras Los tres hombres De ataque Para el equipo Albo Van a ser Andrés Lescano Por derecha Oscar Santis Por izquierda Y el señor Londoño Como el centro Delantero Va a ser un parado De cuatro tres tres Al igual que el de municipal Así que de esta forma Es el probable Once de comunicaciones Para el clásico Tres veinticuatro Hay que hacer mención Que la mayoría De jugadores De comunicaciones A excepción De Londoño No estuvo En el clásico Pasado O por lo menos En la final En la última final Que se disputó Entre rojos Y cremas Londoño Pues ha llegado A comunicaciones Y fue ese respiro Para darle un cambio Al equipo En las primeras jornadas Sin duda Fue algo fundamental Luego anotó Y pues de ahí Viene De más A menos Creo que Londoño Ha dejado de ser Esa arma fundamental De comunicaciones Pero creo que El equipo crema En sí Ha mejorado muchísimo Vemos ya un mejor mediocampo A un Moyo Contreras Ya más adaptado A su equipo Y pues esa es la información Que les tenemos De momento El clásico Tres veinticuatro Regreso con el comandante Castro Lo conoce Expertos De la vuelta ciclística Así que comandante Dígame usted Que está tomando Gallo La mejor cerveza Atención Que se están dando Situaciones interesantes Que les vamos a narrar Y les vamos a comentar En este sector Donde se está transitando En el momento En esta etapa La número seis De la vuelta Que partió en Catarina Que va Camino de Queixaltenango Y cerró el baúl Para lo que va a ser El final de la misma Una cosa es el grupo frontal De donde se van quedando Corredores Y otra el grupo Donde viene el líder De la carrera Que se llama Mardoqueo Vázquez Acabo de ver un hecho Que la verdad No sé de qué manera Los directores deportivos Del equipo de Lino One La red la manejan Mardoqueo vino al vehículo Por algo de alimentación Y por algo de agua Le han debido entregar Su pachón Su caramañola Como le decimos Su ánfora Como le dicen en México Su bidón Como le dicen en España Bueno Son todos los términos Se lo han podido entregar Y algo naturalmente De comida Y para de contar No Le entregaron una maleta Hombre Le entregaron una bolsa Gigante llena Me imagino de caramañolas Y de comida Para los compañeros Que iban adelante Yo la verdad Que aquí no lo entiendo Los pájaros Tirándole a las escopetas El líder es El que hay que cuidar El que hay que proteger En el momento En que le entregan La maleta Mardoqueo Hizo una 15 Y casi pega Con el vehículo Y la verdad Que no me gustó No me gustó Absolutamente nada El hecho De que esto pasara Si tienes 5 Lugartenientes Por delante Que perfectamente Pueden venir Por la alimentación Porque ponen al líder En esas situaciones Pero son cosas Que No sé de qué manera Los directivos O los directores deportivos Mejor manejan la carrera Alan Paolo Carr Alan que estás tomando Cayó la mejor cerveza Y ese tipo de situaciones En este tipo de etapas Porque acá Prácticamente Se puede sentenciar La vuelta a Guatemala Algún descuido Pues puede provocar Algún problema Cosas que casi no vemos En este caso Al líder Normalmente lo llevan Entre algodones Donde te ponemos Que no te dé el sol En algunas de esas situaciones Que se dan Para que el líder Prácticamente Se ha bien atendido Bien arropado Y bien cuidado Por sus co-equiperos Pero bueno Situaciones que se han dado Hasta el momento Ya votaron el paso Van Open Ha votado el paso Ya Ya no va más Otro de los que ha votado el paso Es El quichelense Brian Ríos En fuga Todavía persiste Esa fuga Nueve ciclistas Van En la fuga Y atrás El pelotón Principal Pues ha habido Un relevo Momentáneo Ahí con el equipo Team Banco Guayaquil De Ecuador Y trabajando Algunos elementos Del Movistar BSPC De Ecuador Un poquito atrás El de Corabaños Un poquito atrás Está el Hino Algunos ciclistas Del Optica Deluxe Como Luis López Y por supuesto Entre ellos Vienen algunos ciclistas Del Cerámica Castelli De la Asociación De Quetzaltenango Vemos En donde va Wilmar Pérez Vamos a ver Donde va Wilmar Pérez Y ahí va A la par A su rueda Va a Milcar Méndez Tratando de ayudar A subir Y atención Porque Wilmar Wilmar En aquella ocasión En el 2015 En la etapa Que se disputó De Reú Al parque central De Quetzaltenango Prácticamente Arroyó a sus rivales En aquella ocasión Buscaba ser el líder De la competencia No pudo Ante el costarricense Román Villalobos Si le ganó El puesto A Manuel Rodas Pero no pudo Ante Román Villalobos Así que ya conoce Este sector Este trazado Wilmar Pérez Y él Será un ciclista A seguir en esta etapa Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo La mejor cerveza Sí señores Vamos a bautizar Esta fuga La fuga De los ecuatorianos Porque hay tres metidos Adelante Son ellos Jimmy Montenegro Cristian Toro Robinson Chalapú Los tres del ecuador Del equipo Atención del equipo Representativo Del banco de Guayaquil Que están metiditos ahí En la primera posición Va con él Edras Morales Va con ellos Y se mantiene todavía El pedalista Franky Archibald Se mantiene todavía Alex Strach Son los que vienen ahí En esa parte frontal Pero digamos entonces Fuga De los ecuatorianos La que se viene marcando Hasta el momento Super Alan ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Y todavía persiste En esta pequeña fuga Robinson Chalapú Que en algún momento Lo intentó El grupo lo topó Pero después En un segundo intento Él se va El grupo Y llega a este grupito De fugados Se va Robinson Chalapú Ganó la etapa De ayer No sé si tendrá Las fuerzas Para poder soportar Y poder ganar La etapa de hoy No lo creo Ya el grupo Del trabajo Que vendrá siendo El pelotón Va a ser importante En cola De este grupito Va uno de los mexicanos Que se ha mantenido Carlos Rojas Se ha mantenido Y por supuesto Edras Morales El guatemalteco El de Lino Juan La Red Para que lo distingan Color rojo y negro Los aficionados Que están a la orilla De la carretera Nos vamos acercando Al premio de montaña De Santa María Dejes no Este es el premio A San Miguelito Si Calahuache Una rampa Al 4% Ese punto Marca El kilómetro 110.5 De la competencia De esta etapa Alfredo Castro Comandante Que está tomando Cayó la mejor cerveza Si señores Estaremos cercanos Al kilómetro 110 En cuanto a los kilómetros De Van Rural El amigo que te ayuda A crecer Será premio de montaña De primera categoría En San Miguelito Calahuache Informamos En el rotativo De relato Y comentarios De la red 106.1 Conectados Con vos Está El champion Ramón Alberto Maldonado Orlando Salazar Champion Que estás tomando Hola, hola Gallo La mejor cerveza Aquí estamos rodando Atacando mucho La nevera Atacando mucho La nevera No, mi estimado Alfredo El delay Que por momento Se presenta No hay problema Así que aquí estamos Porque en la En el grupito De punta Mi querido Alfredo Se quedaron ya Corredores Esto quedó reducido A nueve Ya no cuentan José Muñiz De la selección Nacional de México No cuenta Nick Van Der Meer El corredor Del equipo de Holanda El dorsal Número 152 Y tampoco está Brian Ríos El corredor Del equipo De Naguatujal El dorsal Número 131 De Naguatujal Brian Ríos Ya no está En este grupo De punta Así que quedan Los tres corredores Representantes Del equipo Del banco De Guayaquil Robinson Chalapul El número 191 Lenín Montenegro El 195 Y Cristian Toro El 196 Queda el mexicano Carlos Rojas Dorsal Número 113 Está acompañando Este vagoncito De punta De carrera Edras Morales El corredor El corredor De lino Juan La red Viene Andrés Mancipe Camisa De color azul Número 103 Del equipo Del equipo De Colombia Están los dos Panameños Alex Estra El dorsal Número 66 Y Franklin Archibald El número 61 Son los nueve Los tres corredores Que hacen el trabajo Para el equipo De Ino Juan La red Una cuarta Posición Es para el líder De la competencia Para Mardoqueo Vázquez Muy metido También ahí En esas primeras Posiciones Está Sergio Giovanni Chumil El líder De la categoría Sub-23 Integrante Del equipo De Ino Juan La red Y yo también Me quiero referir Al episodio Que acabamos De ver Con el corredor Mardoqueo Vázquez A mí me parece Que no debe Suceder esto En un equipo Tan importante Como es Esta escuadra Guatemalteca Que tiene la intención Seria De ganar La vuelta A Guatemala El líder Tiene que estar Concentrado En lo que es Entiendo Que el corredor Vino a la parte De atrás A recibir Algún tipo De instrucciones Pero de ahí A que lo pongan A repartir Las caramañolas Los bidones A entregar A servir De gregario Eso no está bien No está bien Porque lo desconcentra El ciclista En este caso Mardoqueo Vázquez Tiene que estar Muy concentrado En lo que son Sus rivales En lo que es Analizar Leer Lo que está pasando En la carrera Y no Ese tipo De demostraciones De superioridad Que nada Le aportan Al corredor De Inno O en la red Ojalá Mardoqueo Vázquez No le vaya A pasar Algún cacharro Algún inconveniente Con este tipo Con este tipo De novedades Alfredo Lo decía Tuvo ahí Un movimiento Que por poco Lo pone Contra el vehículo Acompañante Entonces Un corredor Como Mardoqueo Vázquez Que es líder De la competencia Que es el más Importante De la carrera En el que están Puestos los reflectores No tiene por qué Desconcentrarse Y para eso Hay gregarios Para eso Hay seis Corredores más En el equipo Y bueno Y no van La red Para que vayan Para que cojan La bolsita Y empiecen A repartir El alimento Y el líquido Para cada uno De sus integrantes Avanzamos Con esta competencia Ramón Alberto Sexta etapa De la vuelta Guatemala Rodando Señoras y señores Sobre terreno llano Con los nueve Corredores de punta De carrera Aquí saltaron El túmulo Con mucha precaución Los nueve Pedalistas de la punta Hay tranquilidad El ritmo No se ve Que sea tan fuerte La diferencia Es amplia La que tienen Estos corredores En la etapa Número seis De la vuelta Guatemala Así que Por ahora Tienen tranquilidad Aunque resta Todavía mucha etapa Sobre todo Montaña Que va a ser exigente Y vamos a ver Cuál es la proyección El accionar Que van a tener Estos corredores En la punta De la competencia Por ahora El que pone el paso Es el propio Robinson Chalaputa Replegándose allí Sobre el carril izquierdo De la calzada En una cinta fáltica Que tiene mucho túmulo Algunas imperfecciones Indudablemente Que pues Sortean Con bastante agilidad Los corredores De punta de carrera Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Ya corredores Como Nick Van Mir Que es el holandés Y el corredor Brian Ríos Que es el ciclista De Chenara Pues son corredores Que ya hicieron su trabajo Ramón Alberto Usted lo reseñó Fueron los que se quedaron De este lote principal Ellos hicieron su trabajo Su desgaste Para el embalaje En cada una De las metas volantes Lograron Unos puntos importantes Para acercarse A la clasificación Que lidera en este momento Dorian Monterroso Y que tiene Segundo lugar A José Santoyo El mexicano Entonces ya Agotadas esas fuerzas Pues estos corredores Se quedaron Se retrasaron un poco Y son nueve ciclistas Los que estamos acompañando La carrera empieza A tomar ya Un terreno de ascenso Camino del premio De montaña De primera categoría En el kilómetro Ciento diez Y quinientos metros Es en la municipalidad De Nuevo Palmar Y cuando la montaña Empieza a aparecer Empiezan a quedarse corredores Se queda el corredor Número cuarenta y dos El ciclista Luis de la Roca Del ejército de Guatemala Tampoco aguantó El paso Basilio Hernández De la asociación San Marco Acredicón No lo hizo José Alvarado El hombre demarcado Con el número noventa y siete Varios corredores Se van disgregando De ese lote principal En el que Ino Juan Las redes Sigue comandando Las primeras posiciones Cobra tus remesas En Bantrabe Y goza de un seguro Gratis para ti Tu familiar En Estados Unidos Remesa al Bantrabe Si ya tenés Veinticinco años De que te digan El Chara Toma dos tabletas De Principal Forte Y prepárate Para esta época De fiestas Principal Forte El protector de tu hígado Respaldo total Es el programa De camiones Ino Que te ofrece Lo que nadie más En Guatemala Conócelo Está inclinándose Poco a poco La carretera Señoras y señores Con estos corredores De punta Los que más trabajan Son los del banco De Guayaquil Allí observo El accionar Que lleva El pedalista Número ciento noventa y cinco Lenín Montenegro A su rueda Estaba Marrechando Robinson Chalapud Luego están Los dos corredores De Panamá Estra Y Archibol Después está rodando El corredor Edras Morales En tránsito En esta sexta etapa De la vuelta a Guatemala El paso es bueno Haciendo el dancé Lenín Montenegro El corredor Del equipo del banco De Guayaquil Con la camisola abierta Sobre el terreno De ascenso En este instante Mueve demasiado La máquina El corredor Del equipo del banco De Guayaquil El que si va Con un andar Armonioso Ese Robinson Chalapud Los dos del banco De Guayaquil Los dos ecuatorianos Mueven el accionar Del paquete En la punta De carrera Empieza a perder Una máquina Allí de distancia Trata de reconectarse El corredor mexicano Carlos Rojas El dorsal Número 113 Está rodando La etapa Se van quedando Se van quedando Más corredores Por ahora Le voy nombrando Los que están adelante Está Lenín Montenegro Robinson Chalapud Marc Chaluego El corredor Del equipo Panameño Archibol Está el pedalista Colombiano Andrés Mancipe El dorsal Número 103 Viene Esdras Morales Hay que empezar A borrar Ya corredores Que empiezan A perder el paso En este vagoncito De punta Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Y no sé Me da la impresión Que también está quedándose El corredor Antoine Van Noppe En el número 157 El corredor holandés Ya habíamos visto Que definitivamente Perdió la rueda El ciclista Nick Van Mier De Holanda El número 152 Pero estoy tratando De identificar Ramón Alberto Usted me ayuda Por favor Si lo alcanza A ver Desde la escotilla Al corredor Remarcado Con el número 157 Antoine Van Noppe El ciclista holandés Que hace parte O ha venido Haciendo parte De esta fuga Los corredores Van Camino Del premio de montaña Un premio de montaña De primera categoría En el kilómetro 110 Que va a empezar A seleccionar La carrera Y en la que Estamos esperando Que los hombres Protagonistas De la competencia De la edición 61 De la Vuelta a Guatemala Empiecen a hacer Su trabajo Aquí queremos ver Que va a pasar Con Steve Enaro El equipo El corredor Del Team Banco Guayaquil Que es el líder De los premios de montaña Queremos saber Que va a pasar Con Paulo César Pantoja Del Movistar PC Queremos saber Que va a pasar Con el mismo Robinson Chalapud Evidentemente Chalapud va en la parte Frontal de la competencia Es de los protagonistas Es de los protagonistas De la jornada hoy Y Chalapud Ya ganó dos etapas Y Chalapud Dijo ayer A los micrófonos De la red 106.1 Que lo que quería Era seguir buscando etapas Y eso es lo que Está haciendo actualmente Parece que tiene Una suficiencia importante Que se siente muy bien En esta competencia Y de ahí que No solamente Haya No se haya involucrado Hoy En el lote De fuga Sino que también Tenga serias aspiraciones De afrontar Estos premios de montaña En los que va muy bien Y pueda optar Por un nuevo triunfo Todo está por verse Obviamente Pero la diferencia Ramón Alberto De más de tres minutos Que estos corredores tienen Pues les está dando Una Un plus importante De cara A una posibilidad De victoria de etapa Bueno perfectamente Estamos Esperando para el paso Del premio de montaña En la entrada San Miguelito Calaguache En el kilómetro 110 con 500 metros Será el próximo punto caliente De esta etapa Reitero que vienen Los dos corredores Del equipo Del banco de Guayaquil Está El número 195 Montenegro Y Robinson Chalapul Vienen los dos panameños Estra Y Archibol Viene Edras Morales El del Ino One La red Metidito allí Sobre la punta De carrera Cuando se viene El paso del premio de montaña Va a pasar por delante El corredor del equipo Del banco de Guayaquil Se viene Chalapul Va a ser primero Chalapul Hay un aficionado Que se atraviesa Pasa Chalapul Primero cruza En el sitio Del puerto de montaña Pasa segundo El corredor del Ino Edras Morales Luego pasó el panameño Archibol Así lo vi cruzar En el puerto de montaña En este kilómetro 110 y 500 metros En la etapa Número 6 De la vuelta Guatemala Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Más puntuación Para el corredor Robinson Chalapul Ahora Chalapul Al pasar primero En el premio de montaña De primera categoría Obtiene 10 puntos más Y tenía 15 O sea que se va a 25 puntos En la clasificación De los premios de montaña De esta competencia ciclística Ya Alan Paolo Nos ordenará Cómo va quedando La clasificación De los premios de montaña Ya sabemos que Steven Wilson Aro El líder de esta modalidad Tiene 55 puntos Y que no lo inquietan mucho Los puntos que obtengan Sus demás rivales Porque el segundo Es Juan Mardoqueo Vázquez Tiene 29 unidades Y el tercero El mexicano José Santoyo Que tiene 23 puntos Sigue Steven Aro Como líder De esta competencia Pese a que hasta el momento No ha puntuado En la etapa Del día de hoy Bueno perfecto Atención Que está arrancando El corredor del equipo Del banco de Guayaquil Toma la iniciativa Sobre la parte frontal De la carrera Se empieza a romper La armonía En los 7 Que han quedado En punta de competencia Le está saltando Archibol El corredor de Panamá Y empieza a perder El paso Carlos Rojas De la selección Nacional de México Se rompió El paquetico De punta Y para hacer Uniformidad Mi estimado Orlando En este tema De las pronunciaciones El corredor Número 157 Del equipo De Países Bajos Se escribe Antonie Y nos han indicado Aquí por la vía interna Que la pronunciación Es Anthony Van Nopen Así que vamos a uniformarlo Como Anthony Van Nopen A este corredor Porque cada idioma Tiene su particular Pronunciación Indudablemente Para los holandeses Lo han indicado Desde el coche Del director deportivo Se pronuncia En holandés Anthony Se escribe Antonie Así lo pronunciaremos De aquí en adelante Anthony Van Nopen Mi estimado Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Bueno Anthony Seguimos aprendiendo Seguimos aprendiendo Y muy amable Y muchas gracias A todos esos oyentes Y esas personas Que están muy atentos A la información De la red 106.1 Aquí estamos entonces Con el corredor holandés Con Anthony Anthony Van Nopen Que es el ciclista holandés Y que va marchando Entre los hombres Que van En punta de competencia Ramón Alberto Estos corredores En este instante Ya empiezan A sentir el rigor De los kilómetros Pero también Lo que ha sido La fuerte temperatura Un clima intenso Un sol Y una canícula Bastante fuerte La que ha aporreado A los corredores Que van en el pelotón Y en la caravana ciclística Y eso empieza a ser mella En muchos de los corredores Que ya han agotado Sus fuerzas Se quieren hidratar Quieren también Refrescarse un poco Poniéndose hielo En la espalda Y con ello Tomar un segundo aire Pero la carretera Pone a cada uno En su sitio Y seguramente Algunos de ellos Ya han gastado Las energías suficientes Ya han hecho Su trabajo Y vendrán Otros protagonistas Cuando esta montaña Empiece a hacerse Un poco más dura Son cuatro premios De montaña Seguidos De primera categoría Y eso seguramente Pues lo van a pagar Muchos corredores Sí señor Entonces han quedado Siete corredores En punta de carrera Los dos del banco De Guayaquil A ver Observo No, observo Sí, los dos del banco De Guayaquil Está el número Ciento noventa y cinco Montenegro Chalapud Está Estra Y Archibol Los dos de Panamá Está Esdras Morales Observo Al corredor colombiano Andrés Mancipe El número ciento tres Y al ciento trece Carlos Rojas Son los siete De la punta Reagrupaditos Allí en terreno De ascenso En la etapa Número seis De la vuelta Guatemala Y el rotativo De la red Ciento seis punto uno Vuelve con Alfredo Castro Con Alan Paolo Carre Etapa número seis De la vuelta Alfredo Siete en punta Guatemala Que está tomando Gallo La mejor cerveza Poco a poco Se van agotando Los premios Comenzamos con los de montaña El primero de ellos De segunda categoría En San Miguelito Calahuashe Ganado por Robinson Chalapuedra Morales Sales Estras Franklin Archibol El panameño Que se aguanta todavía Dentro de los hombres De punta Que van cayendo Como fruta madura Del árbol La verdad Que ya el trainer Y el tránsito Sobre el terreno Llano Cuando dejamos atrás A Yutla Dejamos atrás A Cuatepeque Dejamos a las victorias Los corredores Van acusando Algún cansancio De la montaña Prácticamente Les va castigando En cada kilómetro De ascenso Alan Paolo Carr Como se certifica La clasificación De los premios De montaña Cumplido este De San Miguelito Calahuashe Alan que está tomando Gallo La mejor cerveza Este fue un premio De montaña De segunda categoría Entrada San Miguel Calahuashe Segunda categoría Significa que Cuatro Eran los ciclistas Que lograban puntos Primero pasó Robinson Chalapud Robinson Chalapud Suma cinco puntos Ya había sumado Dos en el primer Paso intermedio De premios de montaña Y ahora tiene Veintitrés Los mismos que José Santoyo Y que Wilmar Pérez Segundo pasó Edras Morales El de Lino Juan La Red Sumando tres puntos Y Edras llega A ocho puntos Alex Estrag El de Panamá Suma dos puntos Y Franklin Archibald El otro ciclista De Panamá Sumando un puntito Así está la situación En cuanto A lo que pasó En este premio de montaña De segunda categoría Y Alfredo Ya empiezan A tomar posiciones Algunos de los ciclistas Que van en este momento Van subiendo Lenín Montenegro Era el que estaba Jalando a Robinson Chalapud Él les estaba Haciendo el desgaste Para Robinson Chalapud Se está quedando atrás Y Panamá Es el que está atacando Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayo La mejor cerveza Vamos ahora El grupo de Mardoqueo Concentrémonos En el grupo de Mardoqueo Los que van por delante Van por delante Atención Que Amil Carispaché Atacó En este grupo Y se fue En solitario El corredor Amil Carispaché Mardoqueo Es el que está tirando En este momento Del grupo Mira para atrás Se está quedando Sin gente Mardoqueo Aquí No le veo Sino precisamente A Sergio Chumil Que le acompañan Este grupeto De Mardoqueo Donde están quedando Dos, cuatro, seis Ocho corredores Únicamente Del paquete principal Atención Van cayendo Muchos corredores Se desordena esto Pero la carrera La responde Mardoqueo Hasta el momento Como tiene que ser Y eso que vamos En busca del premio De montaña De primera categoría De Santa María de Jesús Se siguen cayendo piezas Pero son hombres Inclusive Este es un corredor holandés De Países Bacos Que estuvo entre los hombres De punta Y que comenzó A perder la punta Ahora hay un nuevo ataque Hay un nuevo ataque Sí señor Están atacando a Mardoqueo En el grupo Alan que estás tomando Cayó la mejor cerveza Hay que ataque El que ha montado El ciclista Wilmar Pérez De Cerámicas Castell Y Asociación De Quetzaltenango Iba a su rueda Milcar Méndez Pero ahora va atacando Wilmar Pérez Él es el ciclista Hay que marcar Y hay que seguir Así que Alfredo Vamos a tener intentonas De irse adelante De despejarse Aquí viene la situación De carreras Se está quedando José Canastú Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayó la mejor cerveza Pero definitivamente Decirles Que se quedó Solo Mardoqueo Vázquez Solo contra el mundo Como se dice Porque no veo Sino A su compañero Sergio Chumir El resto de hombres Prácticamente no están Por delante Está Y puede ser salvador Esa tabla ¿Qué estás tomando? Cayó la mejor cerveza Y no solo atacaba Wilmar Pérez También estaba Steven Jaro Al igual que Jimmy Montenegro Se había quedado Un poco atrás Para los César Pantoja Otro de los corredores Que está Entre los primeros lugares Ha sido un ascenso Pero durísimo Edran Morales Desgastadísimo Un poco más adelante Lo mismo que Robinson Chalapud Así que Mardoqueo Va junto a Wilmar Pérez Va también Sergio Chumir Steven Jaro Y Jimmy Montenegro Esos corredores Que van seleccionando Este grupito Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayó la mejor cerveza Ya sobrepasamos El mediodía Señores Cuando regresemos Les vamos a tener Más emociones De lo que viene pasando En este ascenso Al premio de montaña De Santa María de Jesús De primera categoría Ya volvemos A la ruta De la vuelta Estás viviendo La pasión Del ciclismo Por la red Alarma en el final Como abejas En la sexta etapa De la vuelta Rumbo a Shela Ya no aguanto Este dolor Tengo mi espalda Chaleña No aguanto Los brazos Y piernas Y no puedo moverme Y no puedo moverme ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alip 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 Si la alineación Está peligrosa Saca tu defensa Con Alcacelcer Rápido alivio de acidez Agrula sin digestión Y dolor de cabeza Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Si los síntomas persisten Consulte a su médico Vamos recorriendo Guatemala Y en cada municipio En cada departamento Está Banrural Por eso tu remesa Llega más fácil Más rápido Y más segura Y también puedes cobrarlas En cajas Banrural Cajero 5B Up Banrural O llamando al 2339 8500 Dile a tus familiares Que siempre te manden Tus remesas por Banrural Banrural El amigo Que te ayuda a crecer El consumo de este producto Causa serios daños a la salud Maravillas donde quiera Desde el norte hasta el sur Desde el oriente hasta el occidente Te enamoras con tu luz Los latidos de mi tierra Siempre quiero celebrar Un gallo en esta cerveza 100% nacional Los latidos de mi tierra Siempre quiero celebrar La grandeza de nuestro país Se celebra Felices fiestas patrias Gallo Orgullosamente Nuestra cerveza El consumo de este producto Causa serios daños a la salud Crecer junto a ti Es adaptarnos a la velocidad Que cambia el mundo Claro presenta La red 5G de Guatemala Pasemos de velocidad A ultra velocidad Y de innovación A evolución Tecnología que impacta A todos los sectores productivos Del país A través de la hiperconectividad Al conectar múltiples dispositivos En simultáneo Con cobertura En todo el país Para que navegues Con el internet Más rápido Conocen más En claro.com.gt Claro que sí Un camión Nino Es sinónimo De eficiencia Calidad Confiabilidad Respanto total Y mucho más Y por ello Siempre vas a encontrar Uno en tu camino De norte a sur De oriente a occidente De frontera a frontera Vayas donde vayas Siempre hay un hino En el camino Visítanos en nuestras agencias O cotiza en línea Para poner un hino En tu camino Y no el trabajador Para ganar dinero Y con ustedes El Mecha Corta La verdad es que me siento Ofendido por estos 33 años seguidos Que me sigan dando este premiecito Han sido muchos años de tráfico Enojo y estrés Pero bueno Por lo menos siempre con hígado De huido En esta época de fiestas Recuerda tomar dos tabletas Al día de Principal Forte El protector de tu hígado Busca en tu farmacia preferida Principal Forte De 60 tabletas Con 15 tabletas gratis Un producto de Donovan Berge Cada pedaleo Se transforma en felicidad Cada etapa Se vuelve una emoción Cada recorrido Lleva alegría A nuestra gente Vive la emoción De la Vuelta Ciclística En toda Guatemala Del 23 de octubre Al 1 de noviembre Bantra Patrocinador oficial Cobra tus remesas En Bantra Y goza de un seguro gratis Para ti y tu familiar En Estados Unidos Remesas Bantra Bantra Tu bienestar Es nuestro trabajo En la red Estamos viviendo La pasión del ciclismo Se levanta el embanaque Se viene el final de la etapa Estás conectado A la sexta etapa De la Vuelta a Guatemala Con 146 kilómetros De ruta Por el 161 Regresamos Regresamos Mardoqueo Mardoqueo Se la está jugando Es el que tira Del grupo Mardoqueo Quiere que se Desgrane La mazorca Que se queden La mayoría De corredores Mardoqueo Está al frente Gastando realmente Está también Ispache Si señores Está el pedalista Representante Wilmer Pérez Hablo centrado Del grupo De Mardoqueo Que es el que Quiero seguir ahora Porque por delante Es otra cosa Por delante Buscan la etapa Chalapú Montenegro Archibol Estras los panameños Pero la carrera Señores De cara a la general Está aquí Donde viene El super Mardo Escucho Alan Que está tomando Gallo La mejor cerveza Algo que no me termina De convencer Es que Mardoqueo Vaya jalando Ese grupito Porque los demás Vienen a su rueda Y vienen Garantizándose O vienen también Tomando ventaja De ese esfuerzo Que viene haciendo Mardoqueo Vázquez También se suma Francisco González Del de Corabaños Con el 56 Es el que está A cola de este grupito En donde van Dos mexicanos Aquellos dos Que iban hace poco tiempo Como los mexicanos Que iban ahí Como Carlos Rojas Era uno de ellos Que iba ahí buscando Y ya se ha quedado Con este grupito Así que Alfredo Wilmar Pérez Steven Aro Vienen junto a Mardoqueo Vázquez Son los ciclistas Que van en busca De ese grupito Que se ha fugado Un minuto Era la diferencia Un minuto Era la diferencia Estamos buscando El premio de montaña De primera categoría En Santa María de Jesús Kilómetro 119.7 De competencia En donde hay una subida Al 10% Y los primeros Seis ciclistas Suman puntos En ese paso Intermedio Ya votando el paso Ya votando el paso También otro De los colombianos Que venían ahí Como Mancipe Ya está votando el paso Así que Mardoqueo Vázquez Trae un trencito Ahí viene trabajando Mardoqueo Vázquez Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Sí señores Marcando por ahora Tres horas Doce minutos De etapa En el tiempo De competencia Claro Estamos en región En territorio Meta De quetzales Si ya tienes 38 años De que te digan Las chupitos Toma dos tabletas De Principal Forte Para mantener Ese hígado De quinceañera Principal Forte El protector De tu hígado Claro La red 5 Que de Guatemala Con cobertura En todo el país Claro que sí Alive Desinflama Y alivia Dolores fuertes Como musculares De espalda Dentales Y artritis Alan Paolo Alan ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Vamos a ver ¿Quién corona? De primero Ese premio a montaña De primera categoría Y junto a Mardo Queo vienen Algunos ciclistas Como José Canastú Como Francisco González El mexicano Jorge Ramírez Viene Wilmar Pérez También viene Steven Jaro De Ecuador Ellos son los que están Subiendo junto a Mardo Queo Vásquez Que hace poquito Hace unos metros Lanzó un ataque Pero rápidamente A su rueda Fue Wilmar Pérez Acá está la carrera Acá está A la vuelta Guatemala En esta Súper etapa Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Sí señor Los que ascienden Con Mardo Queo Vásquez Sergio Chumil Wilmar Pérez De Castelli Steven Jaro Del equipo del Ecuador Julio Julio Ispache Del de Corabaño Francisco González De Corabaños También José Canastú De Óptica Luis López Del equipo de Óptica Son los que van Ascendiendo en este momento En nuestro rotativo De información Móvil número uno Ramón Alberto Maldonado El champion Orlando Salazar Champion ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza La etapa Se la toman En su protagonismo Los dos corredores Del equipo de Panamá Archibol El dorsal Número 61 Y Frank Y Alex Extra El corredor Dorsal Número 66 Conjuntamente Con Lenín Montenegro Del banco de Guayaquil En la tripleta Que hace la punta De carrera Dos panameños Un ecuatoriano Sobre la parte frontal En el terreno de ascenso Buscando el próximo punto Intermedio De la etapa Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Evidentemente Estos dos corredores Panameños Son los que hacen El primer lugar De la competencia Al igual que El ciclista Montenegro El corredor ecuatoriano Tres hombres En punta En este momento Es la situación De carrera Muy cerca El lote De Mardoqueo Muy cerca El lote De Mardoqueo De acuerdo De acuerdo a Alan Paolo No creo Y no debería ser así Creo que está cometiendo Un error El ciclista Mardoqueo Al tirar del lote Al mostrar esa suficiencia Podría estar gastando Energías Que le van a necesitar O que las puede necesitar Un poco más adelante Para ello Tendría que dejarle La responsabilidad A otros corredores Pero eso podría Interpretarse también En que el corredor Mardoqueo Vásquez Pues se siente muy bien Y una mejor Una mejor defensa Es un gran ataque Podría ser La consigna Del corredor Guatemala Al servicio De Lino Juan La red Vamos a ver Que acontece Con los corredores Que acompañan Mardoqueo Vásquez Mientras nosotros Seguimos aquí Con Alex Strach Y con el corredor Frankie Archibola Además de el ciclista Lenín Montenegro Que son los tres Que hacen la punta De competencia El que pone el paso Es Alex Strach El corredor del equipo De Panamá Con el número 66 Luego está rodando Archibola Y cerrando la tripleta De punta El representante Del banco de Guayaquil Lenín Montenegro Malta Gallo Patrocinador De la vuelta ciclista A Guatemala El fuerte dolor De espalda No te deja tranquilo Alivialo con Alive Que alivia el dolor Hasta por 12 horas Y desinflama Es Bayern Juega en el mundial Del millón Manrural Acierta con los equipos Y marcador De la final Y gana un millón De quetzales Claro La red 5G De Guatemala Con cobertura En todo el país Claro que sí Se mantiene La tripleta De punta Mira hacia atrás Archibol Observa que el ecuatoriano Va y arrueda Son los tres Que hacen La parte frontal De la carrera El ascenso todavía No es muy tendido La inclinación Ligeramente hacia arriba Y la exigencia Se empieza a hacer Poco más y más En esta etapa Número 6 De la vuelta A Guatemala Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza El mejor ubicado De los tres En la clasificación General individual Es Alex Strache Es el panameño Panamá Cultura y valores Está en el puesto 42 Pierde 51 minutos Y tres segundos El corredor Franklin Archibol Está en el puesto 64 Perdiendo arriba De la hora Y 40 minutos Mientras que Lenin Montenegro Está en el puesto 50 El corredor Del banco Guayaquil Perdiendo Una hora Y 22 segundos Esa es la Posición De los tres corredores Que van en punta De competencia Y estamos atentos A lo que pueda pasar En el lote principal En el lote de la fuga Cuando veo que Decepciona el corredor Mardoqueo Vázquez Está dejando Que los corredores De su Quinteto De su grupo Se vayan un poco adelante Creo que tiene Algún tipo de dificultad El líder de la competencia Ramón Alberto Esa puede ser La noticia De la etapa A ver la situación Con Mardoqueo Vázquez Mientras la tripleta De punta Sigue rodando Organizadita En el ascenso Siempre con el accionar Por parte de Alex Extra El corredor Número 66 Del equipo de Panamá Con alguna dificultad Trata de hacer La goma allí De mantenerse El pedalista Representante Del equipo Del banco De Guayaquil Lenín Montenegro Sobre la punta De competencia Una ligera inclinación Hacia arriba Ya En este camino De la parte final En la sexta etapa De la vuelta A Guatemala En bicicleta Atrás viene El lotecito Que quedó En parte intermedia Donde está Cristian Toro Donde viene por allí El representante Con el número 103 Andrés Mancipe Donde viene Chalapud Este grupito De parte intermedia Vamos a ver si se mantiene Ahí el mexicano Rojas Rojas ahí observo El paquetito Sí efectivamente Ahí viene el corredor mexicano Y atención Que está llegando A ese grupito Ahí está metido Mardoqueo Las diferencias Se van acortando Tiene un solo agregario Mardoqueo Vázquez En este grupo Lo observamos Aquí transitando Sobre la parte frontal Veo dos camisas Del equipo Del Movistar Del Ecuador Ya vamos a identificar Estos corredores Que vienen metidos En persecución De los hombres De la punta Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Ahí también viene Wilmar Pérez Y realmente Lo que está haciendo Mardoqueo Es excelente En el sentido De que tiene Una gran condición física Se siente muy cómodo Realmente En esta En este terreno Baja constantemente A recibir órdenes De su equipo En el carro Que va a su director técnico Es un corredor Que suelta las manos Para subir Mejor dicho Tiene una gran suficiencia Este corredor Mardoqueo Vázquez Recibió la alimentación Volvió al primer lugar Del lote Así es que Pareciera ser Un líder Bastante sólido En lo que va De la competencia Hasta el momento Ramón Alberto Si señor Observamos el grupo Este paquetico Que hace Camino En la primera línea En la segunda línea De carrera Que va en persecución De los hombres De la punta Ahí veo a Paulo César Pantoja El corredor del equipo Del Movistar del Ecuador Está el dorsal Número 116 El pedalista Del registro De la selección Nacional De México Efren Santos Está Mardoqueo Está Morales A ver a quien más Observo allí Al número 86 Está metido también En este grupito De la parte intermedia Wilmar Pérez Como bien lo reseñaba Nuestro compañero Orlando Salazar Hay una camisa Allí que observo A ver Estoy viendo rápidamente Aquí el paquetico De la parte intermedia Mirándolos rápidamente Para identificar Que corredores Nos faltan aquí En el listín Que estamos armando De manera rápida Está metido también El dorsal Número 114 De la selección Nacional de México Aparece Jorge Ramírez Ese más o menos Es el grupito No sé si se me quedó Alguno por allí Orlando El que acompaña A Mardoqueo Vázquez En el terreno De Ascenso Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Perfectamente descrito Los corredores Que acompañan Son nueve corredores Los que acompañan La camiseta amarilla De líder De la competencia De la vuelta a Guatemala Edición número 61 Estamos en esta sexta fracción Una jornada Que va camino Del próximo premio De montaña En Santa María de Jesús Es un premio De montaña De primera categoría Estará en el kilómetro 119 y 700 metros Esta etapa Tiene 146 kilómetros En total Y aún lo que falta Es montaña Falta mucho recorrido Ramón Alberto Para que sigamos Presenciando La manera Como estos Protagonistas De la vuelta a Guatemala Están asumiendo Estas jornadas De alta montaña Estamos en una etapa Cumbre Una etapa reina Una etapa Que va A Quetzaltenango Donde muchas personas Ya están esperando A la caravana ciclística Para darles El recibimiento Que se merecen A estos héroes Héroes porque Tienen que pasar Una gran cantidad De premios de montaña Porque tienen que Soportar el frío Inicialmente Luego el calor La alta temperatura Y posteriormente Pues la exigencia Que representan Estos premios de montaña De primera categoría Que están encadenados Y que van conduciendo A la caravana Hacia el alto Hacia el baúl Que exaltenango Ramón Alberto Otro corredor Que está metido En este grupo De la parte intermedia Es el dorsal Número 12 El pedalista Del equipo Del Movistar Del Ecuador Jimmy Montenegro Lo observamos Trabajando allí Sobre la cabeza Del vagoncito De punta Que está comandado Por el dorsal Número 193 El corredor Que me faltaba Era el octavo pasajero De este grupo De la parte intermedia El 193 Se trata de Estibernaro El corredor del equipo Del banco de Guayaquil Así que son los compañeros De Mardoqueo Vázquez Que han conformado Este grupito En parte intermedia Y el rotativo Vuelve con el comandante Alfredo Castro Con Alan Paolo Carr En la sexta etapa De la vuelta A Guatemala Alfredo Guatemala ¿Qué está tomando? Gallo Gallo La mejor Cerveza Sí señores Totalmente Explosionada La carrera En la parte frontal Están quedando Dos hombres De punta Frankin Archibald Y Alex Stash Los corredores Del equipo De Panamá Edras Morales Que estuvo En esa punta Es el hombre Que le pone Paso ahora A Mardoqueo Vázquez Con Sergio Chumil Con Wilmer Pérez Del equipo De Castelli Con Steve Benaro Del Ecuador Con Julio Amil Carispaché Del de Corabaño Con Francisco González Del de Corabaño Con Coseca Nastup Del equipo De la óptica Con Luis López Del equipo De óptica Última diferencia De los dos Hombres de punta Un minuto Quince Alan Paolo Alan que estás tomando Gallo La mejor cerveza Y ahora Prácticamente Quien toma la fuga Es Franklin Archibald El de Panamá Que ya ganó Una etapa En vuelta A Guatemala Ven busque Su segunda etapa En esta edición De la vuelta A nuestro país Así que viene Mardoqueo Mardoqueo Pues Edras Morales Es el gregario Que viene con él En la primera parte Hablamos de esa estrategia Que podía tener El lino En la red Porque iba adelante Mardoqueo Mardoqueo Iba marcando A Robinson Chalaput Pero iba marcando Iba haciendo tiempo Porque él era El llamado Ayudarle a Mardoqueo Para lograr Este gran ascenso Se vienen Los ciclistas Para coronar Es el premio De montaña Guatemalteco De la vía Primero entonces Para Archibald En el premio De montaña De Santa María De Jesús De primera categoría Super Alan Bueno Franklin Archibald Pasa en solitario Y con esto Ya va sumando Once puntos Once puntos Premio de montaña De primera categoría De Santa María De Jesús Ha llegado Y ha escalado Muy bien Archibald Coronando primero Este paso intermedio Kilómetro Ciento diecinueve De competencia Una subida Una rampa Impresionante Al diez por ciento Y sigue en su caballito Franklin Archibald En su caballito A cero Ahí va ascendiendo Muy bien el panameño Ya estaremos pendientes De los otros ciclistas Como pasaron En este paso Porque al final de cuentas Suman seis Ya pasó Franklin Archibald Que llevaba Más de un minuto De diferencia Alfredo Castro Comandante Que está tomando Si señor Atención Estiven Aro Para el segundo lugar Estiven Aro Pasa el pedalista Ecuatoriano Estiven Aro Segundo lugar Para Estiven Aro Segundo Si señores En el paso Estiven Aro Gutiérrez Pasó para el tercer lugar Para el cuarto lugar Pasó Mardoqueo Para el quinto lugar Pasó Edras Morales Atención Que es el paso De premio de montaña De Santa María Primer lugar De Archibald Buen paso Entonces para El pedalista Mardoqueo Vásquez Y para Edras Morales Del equipo Ino One La Red Suzuki Alan Paolo Car Alan que estás tomando Gallo la mejor cerveza Así que ya se cumplió El premio de montaña Primera categoría Santa María De Jesús Y atención Pasó primero Franklin Archibald Con el 61 Franklin Archibald Sumando 10 puntos Segundo El 193 193 Estiven Aro El ecuatoriano El líder De la clasificación General De los premios De montaña Tercero Pasó con el 195 Lenín Montenegro Lenín Montenegro Pasó tercero Cuarto Mardoqueo Vásquez Del Ino One La Red Pasó cuarto En la quinta posición Con el 5 Edras Morales Edras Morales El gran gregario de lujo Que tiene Mardoqueo Vásquez Y pasó sexto Sumando un puntito Con el 194 Carlos Gutiérrez Del Team Banco Guayaquil de Ecuador Que trae muchas unidades En esta fuga En busca De la victoria Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo La Mejor Cerveza Cumplido El premio de montaña De primera categoría Del kilómetro 119 Faltando dos El premio De Zuril De primera categoría También En el kilómetro 129 Faltando el premio De montaña De primera categoría De Alboronga En el kilómetro 137 Y faltando El del baúl De tercera categoría En el kilómetro 143 ¿Cómo queda La clasificación De la montaña? Super Alan ¿Qué estás tomando? Gallo La Mejor Cerveza Steven Aro El ecuatoriano Que tiene el 193 Como su dorsal Primer lugar Sumó 8 puntos Llega a 63 En total Es el líder De la clasificación General de la montaña Segundo pasó Marloqueo Vázquez Suma 4 puntitos Ahora tiene 33 puntos 33 30 La diferencia De Aro Respecto a Marloqueo Vázquez Tercero En ese listado De clasificación General de la montaña Ahora es Robinson Chalapud Que tiene 23 José Santoyo También tiene 23 Al igual que Wilmar Pérez Que no sumó En este paso Intermedio Lenín Montenegro No había sumado puntos En esta clasificación General de la montaña Ni tampoco Carlos Montenegro Así que se mantiene Primero Steven Aro Con 63 puntos Segundo Marloqueo Vázquez Con 33 Y Robinson Chalapud Con 23 Alfredo Castro Comandante Próximo premio De montaña Primera categoría Túnel de Sunil Mojón 211.5 Kilómetro 129 De esta etapa Subida Al 8% Alfredo Que está tomando Cayo La mejor cerveza Nos están faltando Todavía 6 kilómetros Precisamente Para el túnel 6 kilómetros Nos falta Entre el premio De montaña De Santa María De Jesús Y el premio De Sunil Son 10 kilómetros Por ahora Se han recorrido 3, 4 Después de que Dejáramos atrás Santa María De Jesús Y buscamos El premio De montaña De Sunil En el rotativo De información Está el campeón Ramón Alberto Maldonado Los comentarios De Orlando Salazar Champion ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Sí señores Compártela Mi estimado Alfredo Y nos tomamos Una gallo Con este archivol Que sigue subiendo Con un paso Realmente espectacular Alfred Adelante Adelante Siga Sí señor Adelante Adelante Ahí lo escucho Adelante Ramón Gracias mi estimado Alfredo Aquí seguimos Con archivol Y con una gallo Refrescándonos Aquí en el terreno De ascenso Con el corredor Panameño Que lleva Un buen ritmo De competencia Va perfectamente Sentado Allí en el sillín De la máquina Lleva la chaquetilla Abierta El pedalista Puntero De la carrera Archivol Dorsal Número 61 De la selección De Panamá Está tomando El manubrio Sobre la parte superior Allí en la recta Está rodando Sobre la parte derecha De la calzada Bueno el ritmo De carrera Orlando Para el corredor Que por ahora Hace la punta De la etapa Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Estamos acompañando Estamos acompañando Al corredor Que ganó La segunda etapa De esta vuelta A Guatemala Es Franklin Archivol Un corredor Del equipo De Panamá Cultura y Valores En aquella oportunidad Le ganó Al embalaje A Van Der Meere El ciclista De Holanda Y a Robinson Chalaput Que hizo el tercer lugar Fue la etapa Que partió de Esquipulas Y terminó En Monjas Jalapa Una jornada De 132 kilómetros Y 500 metros Pues ese es el corredor A Franklin Archivol El ciclista De Panamá Valores y Cultura El corredor Que viste Uniforme Azul con blanco Que tiene Una bicicleta De color rojo Y que va marchando Con muy buen ritmo De competencia Un buen pedaleo Armónico El que lleva El corredor Se para por momentos En los pedales Y empieza A tener Alguna ventaja Frente A los corredores Que van en La parte de atrás Sin embargo Por los ataques Constantes Que está presentando El grupo De Mardoqueo Vásquez En el que está Nedras Morales En el que está Ispaché En el que está También Montenegro En el que está Estibenaro Seguramente le van a Inquietar A este corredor Que va en primer lugar De la etapa Al que todavía le queda Pues afrontar Varios premios De montaña Es difícil La situación de carrera En este momento Para el corredor Panameño Aunque va de primero Y va siendo el protagonismo De la competencia Pero bastante complejo Le va a quedar De cara A un triunfo parcial Por el ritmo Que están implementando En la parte de atrás Los corredores Que acompañan A la camiseta amarilla De líder Ramón Alberto Seguimos en terreno Panameño Aunque hay que ver Orlando Cuál es la reacción ¿Cuál es la reacción del paquete Lenín Montenegro? Y el corredor Los corredores Así se han desarrollado Buena etapa Que saca el termo Que saca el termo En este instante Se refresca Lo vuelve a acomodar Allí sobre el marco De su bicicleta Que es de color rojo Con ruedas convencionales Tanto adelante Como atrás Se acomoda allí Lanza los lentes Hacia la parte posterior De la cabeza Vuelve a colocarse Seguro sobre el manubrio Sigue encarando El ascenso El corredor Archibol El torcer Número 61 De la selección De Panamá Camino del premio De montaña Rueda la etapa Número 6 De la vuelta A Guatemala Se para en los pedales Se vuelve a sentarse A Lidia El corredor Panameño Que va replegándose Sobre el eje De la curva A la izquierda En este instante En terreno de ascenso Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Minuto 30 segundos Último cronometraje Ramón Alberto Minuto 30 segundos Entre Archibol Y el lote De Mardoqueo Vázquez Este corredor Pues tiene un muy buen Ritmo de competencia Ya la temperatura Ha bajado Estamos un poco Más altos En tema de altitud Y por eso La temperatura Ha bajado Y eso les conviene Un poco A estos corredores Han cambiado De temperatura Y están un poco Más frescos Archibol El panameño Va camino Del próximo premio De montaña Pero atrás Con una rama En la mano Viene el corredor Mardoqueo Vázquez Viene Esdras Morales Está también Wilmar Pérez Julio Ispaché Francisco González Está Montenegro De Movistar Y está Steven Aro Del equipo Hino En la red Seguimos ascendiendo Con el hombre De punta de carrera La diferencia Tal cual Y la entregó Orlando Salazar Aquí en el micrófono De la red 106.1 Y el rotativo Vuelve con Alfredo Castro Con Alan Paolo Tocan en la móvil Máster Etapa de ascenso Con un mardoqueo Que definitivamente Muestra que está En excelentes condiciones Para buscar La posibilidad De quedarse Con el título Final de la vuelta Y que lo está peleando En el terreno Alfredo Montaña Alfredo Guatemala Que está tomando Gallo la mejor Cerveza Transitamos 3 horas 37 minutos En tiempo De carrera Tiempo de competencia Claro La red 5 Acá de Guatemala Acaba de pasar Por el túnel De Zuril El panameño Frankin Archibol Que hace la punta De la etapa En este momento Va en solitario Marcaremos Diferencias Sobre el grupo De mardoqueo De Edra De Wilmar De Steven De Julio Alberto Y Pache De Francisco González De José Calastud De Alex Estrade De Paulo Zapantoca Correcto Que son los que vienen Señoras y señores En persecución De Frankin Archibol Alan Paolo Alan que estás tomando Gallo la mejor Cerveza Frankin Archibol El panameño Ganó la segunda etapa Que se disputó De Esquipulas A Jalapa Y ahora Con una gran fuga Más de 70 kilómetros Dentro de ese grupito Y ahora marcha solo Franklin Archibol Otro de los ciclistas Panameños Que ha tenido Mucho éxito A nivel centroamericano Va rodando de primero Va rodando de primero Es el único Que ha escalado Muy bien En solitario Estos premios de montaña Y se acerca El premio de montaña De Sunil Subida al 8% Que rampa La que vamos a tener Y ahí va Franklin Archibol Solitario Se quedó atrás Alex Strack Su compañero Que venía con él Y cómo está La clasificación General Franklin Archibol Lleva el 61 En su dorsal Está a 16 minutos 357 segundos De Mardoqueo Vázquez Así que no hay No hay mucho Hay que preocuparse Hasta el momento Porque es una gran diferencia Que le tiene Super Mardoqueo A Franklin Archibol Que ahí va Pedaleando muy bien Tiene una gran cadencia Escalando muy bien En este ascenso Tan difícil Tan complicado Y tan esperado Por los aficionados Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayo La mejor cerveza El grupo de Mardoqueo Acaba de pasar Por el túnel de Sunil Ya está del otro lado Del río Como dice uno Después de que pasa Un túnel La peligrosidad Siempre es latente En ese instante Y esto que es un túnel Que tiene únicamente Yo diría 50, 60, 70 metros No alcanza a tener 100 metros Ni 150 ¿Qué podrán decir Aquellos que les toca pasar El túnel del Mont Blanc Que son 15 kilómetros Viejos Uno metido ahí Por debajo De tanta montaña Durante 15 kilómetros Bueno Para las personas Que sufren un poquitico De estrés Cuando esto pasa Pues hay dificultades Pero para las personas Que son tranquilas No hay ningún problema Se superan este tipo De situaciones Listo El que viene superando La montaña Se llama Franky Archibald Recuerdo yo Cuando comencé A conocer a Franky Archibald ¿Sabe por quién? ¿Por quién? Por el doctor Francisco Aguilar Que era un hombre Que le gustaba Estar auscultando En Centroamérica No solo en Guatemala Sino donde había ciclistas Que realmente tuvieron Una gran calidad Y dentro de los ticos Dentro de los corredores Panameños Alguna vez me dijo Yendo viajando Para una etapa Íbamos camino Del quiché Exactamente Con el doctor Aguilar Me dijo Alfredo Hay un corredor En Panamá Que por aquí Todavía no conocemos Se llama Franky Archibald Hay que ponerle el ojo Mire usted Cuántos años después Archibald Ganó etapa En vuelta a Guatemala Y hoy Está intentando ganar Su segunda etapa Alan Paolo ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Es que al final Es el campeón Centroamericano De ruta En años consecutivos Se ha quedado Con ese campeonato Centroamericano De ruta Franklin Archibald Y con sus compañeros Han tenido Esa elevación Esa superación Del ciclismo panameño Porque no solo está Franklin Archibald Está lo de Christopher Jurado Está también Lo de Alex Strach Y lo de Randish Lorenzo Definitivamente Panamá Tiene su mejor Generación De ciclistas Y ahí va escalando En este momento Franklin Archibald Nacido Un 24 de agosto En 1997 Nacido En la ciudad De David En Panamá 25 años De edad Ha estado En Juegos Suramericanos Durante este año Fue el campeón Centroamericano En ese evento Que se disputó En Costa Rica Además Fue el campeón De la vuelta A Panamá En fin Gran Gran pedaleo El que tiene Franklin Archibald Y un gran 2022 Y ahí sigue a la cabeza 1-45 La diferencia Alfredo Que tiene Archibald Sobre ese grupito De perseguidores En donde viene Trabajando Edras Morales Trabajando Para su líder Trabajando Para Mardo Queo Vásquez Así Tiene que hacer El desgaste Edras Morales Como un buen Gregario Para poder llevar A lo más alto A Mardo Queo Vásquez Y en el momento Necesario Atacar O ir a la rueda De Wilmar Pérez Que es el indicado Para atacar Wilmar Pérez Es el indicado Para atacar A Mardo Queo Vásquez Pero también va Steven Haro Otro de los grandes Escaladores Escalador puro Este Steven Haro Pero nuestro Mardo Queo También es un Gran escalador Alfredo Castro Comandante Que está tomando Cayo La mejor cerveza Si señores Y creo que usted Me dio la palabra Clave Hace algún instante El quit De Franklin Archibald Si usted me dice Nació en David David es frontera De Panamá Con Costa Rica En el sector norte Y David realiza Todos los años La carrera más importante De ciclismo Que hay en Panamá Que se llama La Vuelta Chiriquí Han estado compitiendo Ahí los chapines Los guatemaltecos Inclusive Mardo Queo Hizo el año pasado El antepasado Hizo realmente Una vuelta a Chiriquí Extraordinaria Quizás no ganó Porque le recortaron Una montaña Porque realmente Hubo Algunos problemas De deslave Y no se pudo llegar A la parte alta Porque ese es un sector De Panamá Que tiene Frío Más de 1800 metros 2000 metros Sobre el nivel De mar Así que David Es la región Más ciclística Que tiene Panamá Este chico Archibald Nace en David Es de esa descendencia Naturalmente del ciclismo Que se tiene en esa región Y esa es la importancia Que a veces se da De un deporte Que se practica En una determinada zona Y comienzan a salir Figuras y figuras Por ejemplo Yo ayer me vine Con la mente Un poco así Como revuelta Cuando usted me dijo Yo estando aquí En Esquipulas Palo Gordo Montaría La mejor escuela Del béisbol De territorio ¿Qué? Entonces Alan Paolo ¿Es que va a montar Escuela de béisbol En Esquipulas Palo Gordo? ¿Qué es lo que tiene allí? Entonces Cada región Comienza a crear Precisamente Esas escuelas Y en esta oportunidad Para ahondar El tema de David Es eso La vuelta a Chiriquí Influencia con Costa Rica Los ticos van Permanentemente A correr ahí A la frontera Y esto conlleva A que salgan Buenos ciclistas Que bueno por ello Tres horas cuarenta y cinco Llevamos de etapa Archibol Como si No se le diera nada Como Pedro Por su casa Se está comiendo Ahora el premio De montaña De Zunil Que es de primera Categoría Cercanía Sobre la misma Y donde realmente Siempre me ha gustado Pasar En la historia Del tiempo mío Aquí en Guatemala Por Zunil Porque comienza A ver uno Super Alan Ese colorido Que tiene Porque es Toda la gente De esa zona Es gente que trabaja La agricultura Pero usted comienza A mirar Cuando pasa la carrera Por el repechito fuerte Donde van a poner El premio de montaña De Zunil Usted comienza A mirar A lado y lado Y ve usted Familias completas Desde el más Pequeñito Pequeñito Hasta el más Grande Parece una marimba Van subiendo Poco a poco Poco a poco Veinte hijos En la familia Una marimba Es bellísimo El escenario Que se ve ahí Definitivamente Con los colores Bueno nos fuimos Un poco de la carrera Pensando en otras cosas Pero pensando siempre En que hay un Archibol En punta Mirando por encima De su hombro Tiene temor De que no alcance El Archibol Alan Paolo Alan que estás tomando Gallo la mejor cerveza Y Alfredo Hay gente en casa Comiéndose las uñas Porque están preocupados Archibol Le puede quitar El suéter líder A Mardoqueo Vázquez Momento Tranquilos Está a dieciséis minutos Cincuenta y siete segundos Del líder Mardoqueo Vázquez Mardoqueo viene A la rueda De Wilmar Pérez Porque ahora es Wilmar Pérez El que está trabajando Un poco Se quedó solo El del Castelí Asociación Departamental De Quetzaltenango Y Wilmar Pérez Es el llamado A atacar Ya no está Sergio Chumil Algo que me preocupa Porque Paulo César Pantoja Venía con ese grupo Y ellos son los Que están peleando La clasificación Sub-veintitrés Sergio Chumil Que puede tomar Un segundo aire Y poder alcanzar Y ayudar A Mardoqueo Vázquez Si se logra quedar Edras Morales Pues ahí puede estar Sergio Chumil Esa puede ser La estrategia Y si no Le tocará Mardoqueo Defenderse Ante esa legión Extranjera Así que Sergio Chumil Le lleva Cuatro minutos Veintiséis segundos Sa Paulo César Pantoja Va escalando Va escalando También tratando Alcanzar Y ayudar A sus compañeros Alfredo Castro Comandante Que está tomando Cayo La mejor cerveza Sube bien Archibol Lo veo bien Acomodado En la bicicleta Con una buena Rotación A pesar de El gradiente Que se tiene aquí Que es Un doce A un catorce Por ciento De gradiente De dificultad Entre el premio De montaña De Santa María De Jesús Y el premio De montaña De Zunil Eso hace que tenga Dificultad Sin embargo Él sigue sentado En el sillín Ascendiendo A como lo hacía En su momento Miguel Indurahín Que no se paraba De la bicicleta Porque tenía Una estructura De cuerpo Una morfología Bastante alta Era bastante grande Exactamente Y Archibol Es por el estilo Es un corredor Que tiene una gran Corpulencia El hombre va sentado Pero subiendo A pura potencia El péndulo De su pedaleo Lo mantiene Y esto hace De que le rinda Exactamente En el ascenso Eso en la mirada De lo que vemos Precisamente De Archibol Déjeme mi estimado Superalan un segundo Porque tengo Pausa en el camino Tenemos información Si señor El paso de la montaña Por Zunil ¿Nos aguantamos Alan? Claro que si Porque primera Categoría Premio de montaña De Zunil A rampas Al 8% Ya pasó Como primero Franklin Archibol Tiene 10 puntos más Así que ya suma 21 puntos Y se está colocando Muy cerca De corredores Como Mardoqueo Vázquez Tampoco apareció Tampoco apareció ahí O sea que se quedó Mardoqueo solo Contra el mundo No hay nada que hacer A defender esa camiseta A luchar por ella Porque no está Chumil No está Cubides No está 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 Quiere decir Mardoqueo solo Super Mardo frente al mundo Alan Bueno le va a tocar Y se sabía Que podía venir Esta situación Esto Alfredo Ya lo podemos adelantar Esto va a ser Un mano a mano Entre Wilmar Pérez Y Mardoqueo Vázquez Si señores Pasa Archibol Y gana el premio De montaña De Zunil Señores Archibol primero Pasó primero Si señores Vamos a ver Señoras Si señores Estamos marcando ya Premio de montaña De primera categoría Atención Que Aro Aro se metió Tercero Si señor Aro se metió Ah no Segundo Se metió Aro Segundo Se metió Aro Si señor Tercera posición Estamos mirando Aquí es premio De primera categoría Posteriormente En el cuarto lugar Póngame a Mardoqueo Por ahora Póngame a Mardoqueo Pasó cuarto En el premio De montaña De Zunil Se ha cumplido Señores El premio De montaña Del sector De Zunil 129 kilómetros De recorrido Premio De primera categoría Y toda esta zona Es territorio Van Traba Tu bienestar Es nuestro trabajo Super Alan Que estás tomando Gallo La mejor cerveza Atención Lápiz En mano Para poder apuntar Como fue Como fue El orden de paso En este premio De montaña De primera categoría Póngame a Mardoqueo Pasó a Mardoqueo Pasó primero Franklin Archibald Suma Diez puntos Segundo Con el ciento Noventa y tres El super líder De la clasificación General de metas De premio De montaña Con el ciento Noventa y tres Steven Aro Ha pasado El ecuatoriano En la tercera posición Paulo César Pantoja El que lo acabamos De mencionar Pasó tercero En la cuarta posición Pasó Jimmy Montenegro Con el doce Ahí va Jimmy Montenegro Otro de los ciclistas Ecuatorianos Que quieren atacar Con todo a Mardoqueo Quinto Con el dorsal uno Juan Mardoqueo Vázquez Y sexto Sumando Un puntito Con el ochenta y seis Ha pasado Wilmar Pérez El segundo De la clasificación General Alfredo Se está seleccionando El grupo Que puede Que puede ganar La etapa Así que Consolidándose Steven Aro Como primer lugar Suma ocho puntos más Y con esto Steven Aro Está llegando A setenta y uno Super líder De la clasificación General de la montaña Alfredo Que está tomando Gallo La mejor cerveza Sí señores Y nos queda Porque se va a venir El de Pío A mano izquierda Ascenso para Albolonga Antes El ascenso Era por Cantel Ahora no Ahora organizaron Ese premio de montaña De primera categoría Exactamente De Albolonga Así que Todavía nos queda Mucha Pero mucha montaña Nos queda La línea de meta En el baúl Señoras y señores Cuando regresemos Les estaremos relatando Exactamente La cercanía Sobre Albolonga En el kilómetro Ciento treinta y siete Ya volvemos A la ruta De la vuelta Estás viviendo La pasión Del ciclismo Por la red Alarma en el final Como abejas Calpanal En la sexta etapa De la vuelta Rumbo a Shella Cada pedaleo Se transforma En felicidad Cada etapa Se vuelve Una emoción Cada recorrido Lleva alegría A nuestra gente Texas y cubiertas del eje Cubrimos todo el eje cafetero Proyectos campestres Y rurales Asesoramos Sin compromiso Somos especialistas En UPBC Recuerde UPBC Manejamos Todos los calibres La calidad Primero Texas y cubiertas del eje Muy pronto Con aroma de café En Coordinadora Evolucionamos Hoy nuestro Sorter de clasificación De mercancía Más moderno De Latinoamérica Nos permite Seguir construyendo Junto a ti No termines el año Sin aprender Eso que más te gusta Llegó la última temporada De matrículas De Confenalco Antioquia Inglés Baile Yoga Música Guitarra Cursos para niños Adultos Y mucho más Corporación Deportiva De Pereira CORDEP Tu mejor opción Alquiler del Estadio Hernán Ramírez Villegas Y del Estadio Alberto Moramora También puedes alquilar Nuestros salones En el Estadio Contáctanos En el 345-5221 O en el 318-730645 Estadio Hernán Ramírez Villegas Sector Occidental Piso 2 CORDEP Para ti también Música No termines el año Sin aprender Eso que más te gusta Llegó la última temporada De matrículas De Confenalco Antioquia Inglés Baile Yoga Música Guitarra Cursos para niños Adultos Y mucho más Conoce toda la oferta Y matrículate en línea Ingresando a Matrículas Confenalco Antioquia Punto Com.co O llama al 444-7110 Confenalco Vigilado Super Subsidio Del 20 de noviembre Al 18 de diciembre Directo y sin barrera Presenta El clan del mundial Gustavo El Tato Sanín Jorge Eliezer Campuzano Darío Ángel Rodríguez Carlos Arturo Salazar Y Ramón Alberto Maldonado Estarán con ustedes En la más amena tertulia Del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 El Clan del Mundial Todos los días De 8 a 9 de la noche Hora de Colombia 9 a 10 de la noche Hora de Venezuela Los esperamos En directo y sin barrera Con el Clan del Mundial En coordinadora evolucionamos Hoy nuestro sorteo de clasificación De mercancía más moderno De Latinoamérica Nos permite seguir Construyendo junto a ti Si eres periodista regional Postúlate a la condecoración Periodismo Vivo Antonio Nariño De Cundinamarca Periodista comprometido En trabajos sociales Periodista deportivo Mejor columna de opinión Periodista cultural Mejor corresponsal Periodista de investigación Y reconocimiento A toda una vida periodística Son las categorías A las que te podrás postular Inscripciones abiertas Hasta el 1 de diciembre Conoce más en www.cundinamarca.gov.co Cundinamarca Región que progresa En la red Estamos viviendo La pasión del ciclismo Se levanta el embalaje Se viene el final de la etapa Estás conectado A la sexta etapa De la Vuelta a Guatemala Con 146 kilómetros De ruta Por el 106-1 Muy bien, estupendo Aquí seguimos en la ruta Con Cristian Arriola Ahora Al frente precisamente De nuestro estudio máster Quiero enviar un saludo rápido Por aquí a Luisa Ramírez El popular Chicho Nos conocimos en la Vuelta al Táchira Sí, señor En Venezuela Anda por aquí Por Guatemala Y está sintonizado Sintonizadísimo Dice Me gustaría establecer un diálogo Saludo cordial Para Rodolfo Barón Sí, señor Rodolfo Barón Es un hombre del ciclismo En el estado Táchira En Venezuela Con quien hemos hecho muchas Pero muchas transmisiones De la Vuelta al Táchira Creo que 30 años Hemos estado Precisamente En narraciones Y comentarios De esta carrera ciclística internacional Que se hace En el mes de enero En territorio táchirense En territorio venezolano Estamos, señoras y señores Coronando ya Y buscando Almolonga Para premio de montaña De primera categoría En el kilómetro 137 Es el desarrollo de la misma Lo escucho Super Alan ¿Qué estás tomando? Cayó la mejor cerveza Ataca a Wilmar Pérez Ya su rueda va Mardoqueo Vázquez Lo logra alcanzar Y ahora es Mardoqueo Que se va Un par de metros adelante Wilmar Pérez Están topando A Franklin Archibol Ya le llegaron Jimmy Montenegro No aguantó el paso De Mardoqueo Vázquez Y de Wilmar Pérez Y como dijimos Antes de la pausa Este va a ser Un mano a mano Entre Wilmar Pérez Colombiano Que corre para El Castelli Asociación de Quetzaltenango Un mano a mano Contra Mardoqueo Vázquez De Lino Juan La Red Así que topan ya Franklin Archibol Y en cabeza El guatemalteco Mardoqueo Vázquez El panameño Franklin Archibol Y el colombiano Wilmar Pérez Alfredo Castro Comandante Ya se seleccionó La fuga ¿Qué está tomando? Cayó la mejor cerveza Sí señores Atención Que ataca En este momento De nuevo El ciclista Archibol Quiere arrancar Mardoqueo Va por él Se le va a poner A la rueda Haciendo la tercera posición Está el pedalista Del Castelli El colombiano Wilmer Yair Exactamente Como regularmente Le dicen Al pedalista Que hace en este momento La cercanía Sobre Mardoqueo Va marcando Exactamente Ese trainer De carrera Sin ningún inconveniente Mardoqueo Se queda en el medio Le hacen un pequeño Sándwich No hay nada que hacer De atrás Intenta llegar Aro ahora De atrás Intenta llegar Aro Steven Aro Y intenta llegar También Vamos a ver Otro ciclista Que venía de atrás Para hacer conexión Creo que es el otro Alex Strass El otro panameño Que intenta conectar También porque le llegaron A Archibol Se va a conformar Un grupo De unos seis pedalistas En la punta Super Alan Que estás tomando Gallo la mejor cerveza Y al final de cuentas Paró Paró el pedaleo Mardoqueo Y también Wilmar Pérez Y esto ayudó Para que Franklin Archibol Tomara un segundo aire Y se va adelante Menos de un minuto La diferencia Y está llegando Steven Aro Está llegando También Jimmy Montenegro Y otro de los mexicanos Que llega Es Jorge Ramírez Ya no en Mardoqueo Y Wilmar Ahora una legión De extranjeros Atención Porque en este grupito Persiguiendo a Franklin Archibol Menos de un minuto La diferencia Archibol va de primero Y atrás en el grupo Ya se va seleccionando Wilmar Pérez Va con el dorsal Ochenta y seis Él está A unos cincuenta y siete De Mardoqueo Vázquez También va El mexicano Con el ciento catorce Jorge Ramírez Jorge Ramírez Otro de los que van ahí El Jimmy Montenegro El ecuatoriano Que está A siete minutos Doce segundos Del guatemalteco Mardoqueo Y también se ha sumado Steven Aro Con el ciento noventa y tres Ese es el grupito Que prácticamente Alfredo ha votado el paso Y por eso Franklin Archibol Ya no lo ven Porque ha subido Un minuto La diferencia Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Sí señores gallos La mejor cerveza Y es que Archibol Se mantiene todavía Al frente Lucha exactamente Por mantener Esa diferencia Pasando aquí Por el corazón En este momento De Albolonga El pedalista Sí señor Representante Del equipo De Panamá Que hace en este momento La parte frontal Vamos a ver Por dónde Pueden venir Los ataques Mardoqueo Se defiende Como gato Panza arriba ¿Cuánto es la diferencia De Mardoqueo Sobre el segundo En la general Alan? Es sobre Wilmar Pérez Uno cincuenta y siete Alfredo Esa es la diferencia Respecto a Wilmar Pérez Un minuto Cincuenta y siete Que tiene que Intentar mantener Sí señores Porque por ahora Se marca Esa primera posición Del pedalista Franken Archibald Con un marco Verdaderamente Extraordinario El ascenso Precisamente Al premio de montaña De Albolonga Se va quedando Sobre el centro Y el corazón Y el corazón De esa ciudad Cada pedaleo Cada golpe De pedal De estos valientes Ruteros Que vienen de lejos Marcando exactamente La sexta etapa De la vuelta Alan que estás tomando Gallo la mejor cerveza Y atención Porque Jorge Ramírez También va metido En ese grupito Jorge Ramírez Actualmente Puesto once El de la selección De México A doce cincuenta y ocho Steven Naro Que viene también En ese grupito Está a seis minutos Un segundo De Mardoqueo Vázquez Y el otro era Jimmy Montenegro Que está a siete doce Así que Mardoqueo Defendiéndose Ante este ataque Por la derecha Por la izquierda Por atrás Por un costado Están atacando A Mardoqueo Vázquez Franklin Archibald Ya encabezando La competencia Va en busca De la victoria Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Sí señores Teniendo en este momento Cuatro horas Tres minutos De carrera Cuatro horas Tres minutos En lo que estamos Marcando Señoras y señores Es la parte final De esta etapa Se ha seleccionado Ahora la carrera Queda de la siguiente manera Primero Archibald A cincuenta segundos Mardoqueo Vázquez Y Wilmer Pérez Han soltado A Jimmy Montenegro Soltaron a Jorge Ramírez Soltaron a Steven Naro Se han venido De nuevo Mardoqueo Y Wilmer Namírez Que son los que están peleando Hombro a hombro Pecho a pecho Todo lo que hay De aquí en adelante va Escucho el relato Del champion Ramón Alberto Maldonado Los comentarios De Orlando Salazar En nuestro rotativo Champion ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Estamos rodando Sobre terreno de ascenso En cumplimiento De esta sexta etapa De la vuelta a Guatemala Que va con buen ritmo Para el pedalista panameño El dorsal Identificado allí Sobre la parte frontal Con el número sesenta y uno Archibald Y atención Que se está moviendo La carrera En ese grupito Que se conformó Con cinco corredores Que ha quedado En parte intermedia Y que lógicamente Van a buscar la posibilidad De llegar sobre la punta De carrera El grupito De Mardoqueo Vázquez De Steve Enaro De Jimmy Montenegro Del colombiano Wilmar Pérez Y el mexicano Jorge Ramírez Son los que empiezan A moverse Empieza a romperse La armonía Mardoqueo Que pone paso Fuerte y sostenido El que no le suelta La rueda El Wilmer Pérez El corredor colombiano Está transitando En la parte intermedia De la etapa Pero Archibald No se entrega Mantiene la diferencia Todavía En un minuto El corredor puntero El panameño Dorsal Número 61 Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Aquí Ramón Alberto Lo que valen Son las fuerzas Individuales Atrás quedaron Los co-equiperos Atrás quedaron Los lugar tenientes Y entonces Tenemos A Robinson Al corredor Franklin Archibald Un panameño Tenemos A un corredor Del Hino Buen Larreda Mardoqueo Vázquez El líder A uno De Cerámicas Castel Y Wilmar Pérez A uno Del Movistar Jimmy Montenegro A uno Del Team Banco Guayaquil Steven Aro Y a uno De la selección De México Jorge Ramírez Esos son los hombres Que son los protagonistas De la carrera Advirtiendo Que uno solo Va adelante Y que tiene una ventaja De menos de un minuto El que va adelante Es el corredor Archibald Franklin Archibald El de la selección De Panamá Cultura y Valores El corredor Que va camino Del premio de montaña Que estamos En la visual Pero este corredor Está ahora Muy pronto A que sea capturado Por los hombres Que acompañan Al ciclista Mardoqueo Vázquez Un lotecito De cinco corredores En los que ha habido Bastante leña Hasta el momento Ramón Alberto Si señor Archibald Se mantiene al frente Ya el pedaleo Sin embargo No es el mismo Para el pedalista De la representación De Panamá Que va rodando Sobre el carril izquierdo De la calzada Camino del premio de montaña El próximo punto intermedio Que tenemos En esta etapa Número seis De la vuelta a Guatemala En Almolonga Kilómetro treinta y siete Y medio De primera categoría Con un gradiente Del diez por ciento El que va encarando ya El pedalista Archibald El puntero solitario De la carrera Estamos aproximándonos Poco a poco Orlando En el puerto de montaña De primera categoría En esta sexta etapa De la vuelta Orlando Que está tomando Gallo La mejor cerveza Y la clasificación general Y la clasificación general Individual va a dar Un vuelco total Porque no aparece Sergio Chumil Que es el tercero De la clasificación General individual No aparece Pablo César Pantoja Que intenta llegar Al lote Del corredor Mardoqueo Vázquez Pero aún no lo ha conseguido Tampoco aparece Luis López No aparece Julián Jack Que es el octavo De la general Esdras Morales Se quedó Y no aparece Tampoco está El décimo De la general Que es Rodinson Chalapud Así es que va a sufrir Una modificación Importante Esta clasificación General individual Y el que más va a ganar De sostenerse Es Franklin Archibola Que hoy por hoy Está en la casilla Número 16 Y que le ha descontado Muchos minutos A los hombres Como Cubides Como Ispache Como el mismo López Como Jaca Julián Jack Como Aeldra Morales Y se va a acomodar Seguramente Entre los 10 primeros De la clasificación General individual El corredor panameño Ramón Alberto Vive la emoción De la vuelta ciclista Guatemala Van Trapp Tu bienestar En nuestro trabajo Si ya tenés 38 años De que te digan Las chupitos Toma dos tabletas De Principal Forte Para mantener ese hígado De quinceañera Principal Forte El protector de tu hígado Claro La red 5G de Guatemala Con cobertura En todo el país Claro que sí Esperamos el paso Del premio de montaña Vos adelantad Un poquitico Nos ubicamos aquí Sobre la próxima O sobre el punto Donde se va a disputar El puerto de montaña El sitio donde está La banderola Ajedrezada Cuadros negros y blancos Para reseñar el paso De los pedalistas En cumplimiento De esta sexta etapa De la vuelta A Guatemala Premio de montaña Almolón La primera categoría Es el kilómetro Doscientos treinta y siete Y medio Debe aparecer en cualquier instante El corredor Archibol El representante Del equipo de Panamá Tenemos una visual De unos cincuenta Sesenta metros Sobre la curva Todavía no aparece El pedalista Orlando Capturan a Archibol Capturan a Archibol Capturan a Archibol Ataca el corredor Wilmar Pérez El colombiano Y se le pega a la rueda El ciclista líder De la competencia Mardoqueo Vázquez Narre por favor Esa es la situación De carrera Se viene El corredor colombiano Wilmar Pérez Le salta Mardoqueo Van a disputar Los dos primeros De la clasificación general Que buscan este premio De montaña Se empieza a quitar El público Todavía no tengo Ciclista a la vista No aparece en la visual Aquí en la curva Aparecen los motorizados Van a venir Los ciclistas Para el paso Del premio de montaña De primera categoría A ver quien se reporta Por delante Vehículos que abren El camino de la etapa Todavía no tengo Los corredores En la visual Se agita la banderola Cuadros negros Y blancos Para el paso Del premio de montaña Van a aparecer Los corredores Sobre la visual Para el remate En el premio de montaña Todavía no los tengo Orlando Unos segunditos más Para que aparezca La dupleta de punta De carrera En esta etapa Número 6 De la vuelta a Guatemala Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Verdadero duelo De escaladores El que estamos viviendo En esta fracción La sexta de la vuelta A Guatemala Cuando atacó Wilmar Pérez Y a su rueda Inmediatamente Mardoqueo Vázquez Qué fuerza La que tienen Los dos corredores Hacen el primer lugar De la etapa Mardoqueo Quiere contraatacar Pero por lo pronto Sigue la rueda Del corredor Wilmar Pérez Acompañamos al primero Y al segundo De la clasificación General individual Los dos corredores Con mucha suficiencia Para buscar el premio De montaña De primera categoría Aquí se vienen Los corredores Para el paso Del premio De montaña Veo también entreverado Allí al corredor Pantoja Del equipo Del ecuador Se viene el paso Del premio De montaña Va a saltar Mardoqueo Se viene por delante Pantoja El corredor Del equipo Ecuatoriano Va a pasar En la primera posición Va a cruzar Cruz A segunda Mardoqueo Tercero Wilmar Pérez Así están pasando En el sitio Del premio De montaña De primera categoría En el alto De Almolonga Kilómetro 137 y medio Victoria Para el Movistar Del ecuador Segundo Con Pablo César Pantoja Segundo lugar Para el corredor Representante Del equipo Del Ino One La red Mardoqueo Vázquez El número uno De la carrera Y tercera posición Pasó el colombiano Wilmar Pérez Así lo vi Orlando Que estás tomando Gallo La mejor cerveza Atención Que Pantoja Que es el sexto De la clasificación General individual Logró capturar Y llegar de atrás Ganar el premio De montaña Se forman Tres corredores Se quedan Tres corredores En punta de competencia El sexto De la general Pablo César Pantoja El primero De la general El líder Juan Marloqueo Vázquez Y el segundo De la general Wilmar Pérez Son los tres corredores Que ahora toman El descenso Y van a buscar El siguiente premio De montaña Ramón Alberto Se toma de manera Vertiguinosa El terreno De descenso En la sexta etapa De la vuelta A Guatemala Y se toma También el rotativo Con la red 106.1 Con el comandante Alfredo Castro Con Alan Paolo Trocar Sexta etapa De la vuelta Alfredo Guatemala ¿Qué está tomando? Gallo La mejor cerveza Sí señores Esto aquí Es de poder a poder Que balcón Impresionante Salbolonga Ya servido Como escenario Propio De una batalla Mítica Que será recordada Siempre por el ciclismo De Guatemala Y del mundo Ese hombro A hombro Ese pecho A pecho Ese golpe De pedal De Marroqueo Vázquez Y de Wilmar Pérez Vaya Pablo César Pantoja Que gana el premio No pasa nada Aquí tenemos Dos gladiadores Señores El uno Colombiano Corriendo Con el equipo Castelli De Quetzaltenango El otro Chapín Guatemalteco Nacido En Totonicabán Marroqueo Vázquez Toca Los gladiadores Que van En este momento Transitando Exactamente Rumbo Al paso Porque Exaltenango Y naturalmente Comenzar el ascenso Al último premio De montaña Y la meta De la etapa En el baúl Te escucho Alan Que estás tomando Gallo La mejor cerveza Que etapona En donde Estos ciclistas Están dejando Todos Esta es la vuelta De mi país Jimmy Montenegro Pasó primero En ese premio De montaña De primera categoría Y suma 27 puntos Marroqueo Pasó segundo Suma 8 más Llega a 43 Tercero Pasó Wilmar Pérez Con el 86 Suma 6 puntos Llega a 30 Steven Aro Pasó cuarto Con el 193 Ahora está llegando A 74 puntos Paulo César Pantoja Atención Que Pantoja Está amenazando El suéter Líder Sub 23 De Sergio 8000 Pero Pantoja Tiene 8 puntos Y Jorge Ramírez Sumó un puntito Así que vienen Los ecuatorianos Atención Ecuador Porque viene Jimmy Montenegro Con el 12 Y con el 14 Paulo César Pantoja Ambos Del Movistar Vespece De Ecuador Mar Doqueo Vásquez Defendiéndose Ante la legión Extranjera El de Toto Nicapan Está defendiéndose Contado Mar Doqueo Vásquez Llega el suéter Líder Identificado A 12 Atención Cuatro pedalistas Que se mantienen El público Que se cierra En determinado instante Alan Paolo ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Así que toca Ataca Pantoja Con el 14 Paulo César Pantoja El ecuatoriano El Movistar Va en busca De la victoria De etapa Y ahí va Paulo César Pantoja Está pasando De primero Y va a escalar El cerro El baúl En la primera posición Con el 14 Alfredo Ahí viene Mar Doqueo ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Sí señor Vamos Mar Do Vamos Super Mar Do Comienza en este momento ya Las rampas difíciles Que nos va a llevar Al final de la etapa En el cerro del baúl Por delante está Paulo César Pantoja Buscando la etapa Buen pedaleo Para el pedalista ecuatoriano Buen accionar Tomado de la parte alta Vía calzada ancha En este momento Pero poco a poco Se va a ir reduciendo A medida que terminan Las casas En este ascenso Rumbo a ese premio de montaña De cuarta categoría Naturalmente se va cerrando La vía Y se hace más angosta Alan Paolo Alan ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Acaba también de pasar Otro de los corredores En el punto intermedio En donde estamos Marcando diferencias Así que Franklin Archibald Se quedó Pero ahí va Pantoja Va en busca De ganar De ganar Esta etapa Estupenda etapa Terminando en el baúl Quetzaltenango Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Le puede dar Para que gane la etapa Pantoja Sí señores Por la diferencia que lleva Si no hay ataque Atrás de Mardoqueo Si no hay ataque Atrás de Wilmer Pérez Atención Que Pantoja Va camino De ganar la etapa Jimmy Montenegro Tirando de atrás Queriendo conectar Precisamente Pero Pantoja Va por la etapa El público Se cierra la vía También Se va poniendo angosta Vamos rumbo Hacia el cerro del baúl Alan Bueno ahí todavía Ya se disputa El último premio De montaña El alto del baúl Este es de tercera categoría Solo suman dos Steven Haro Se va a mantener Como líder De esa clasificación Individual De premios de montaña Este premio Se tiene el kilómetro 143.8 Y dos kilómetros Después de la meta final En el cerro del baúl Alfredo Este ascenso Es rompe piernas Y qué decir De la meta final Una rampa espectacular Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Cerveza Seguimos viviendo La parte final De la etapa Y nuestro retotivo En el ping pong Está con el campeón Ramón Alberto Maldonado Con Orlando Salazar Se angosta la vía Ahora sí Atención Un puntero en la etapa El pedalista Pablo César Que hace la pante Por un tal de la carrera Pablo César Pantoca Del equipo ecuatoriano Es el hombre Que marcha en punta Champion Ramón Alberto Maldonado ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Ascendemos con Pablo César Pantoca en punta De carrera El pedalista Del equipo Del Movistar Del Ecuador Que tomó La de Villadiego Está sacando 25 segundos Sobre los hombres Sobre los hombres Que le persiguen En el terreno De ascenso Buscando el último Premio de montaña En el alto del baúl Y buscando el final De la etapa Pablo César Pantoja Dorsal número 14 Camisa blanca Vivo azul Para el corredor Ecuatoriano Que por ahora Se juega en la etapa Número 6 De la vuelta Guatemala Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Corredor que corre Por Ecuador Pero que es colombiano Nació en Nariño Es un corredor Que nació en la fundación De Esteban Chávez El equipo que tiene El chavito Esteban Chávez En Colombia Es el ciclista Que hace el primer lugar De la etapa Y que va a camino De Quetzaltenango Ramón Alberto Sigue ascendiendo Al pedalista Buscando el final De la etapa Pablo César Pantoja Acomodado En el sillín De la máquina Lleva buen ritmo Se para ahora En los pedales Hace el dancer Corredor colombiano Al servicio Del Movistar Del Ecuador Rueda sobre la parte Central de la calzada El público Le aplaude Apostado Allí a la vera Del camino Para el paso Del primer corredor En esta etapa Está jugándose La etapa Vamos a tomar Nuevo punto De cronometraje Orlando A ver si aumenta La diferencia Sobre los persecutores En el terreno De ascenso Orlando ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Sí señor Así es Así es El corredor Pantoja Dando la diferencia Adelante Alfredo Adelante Ataca Mardoqueo Ataca Mardoqueo Se va en solitario Señores A buscar la punta Pido permiso Pido respeto Ha dicho el de Toton y Capán Me voy por la vuelta La quiero sentenciar Ajústense los cinturones Chequeo cruzado Este es mi territorio Dice Mardoqueo Este es mi lugar Aquí gané la primera vuelta A Guatemala Y acá la puedo sentenciar Escalando Como Los Ángeles Ahí va Mardoqueo Vásquez Mardoqueo Vásquez Ciclista de mi país Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo La mejor cerveza Abre las alas Señores El cielo Que es el teco Abre sus brazos Mardoqueo Pedalea de manera Extraordinaria Se va perdiendo En cada una De las curvas Del ascenso Pero fue un ataque Realmente sensacional Ni atrás Naturalmente Se le acercan Intenta el comisario Cubrir ahora Porque intenta Llegar de atrás Wilmer El colombiano Pero Mardoqueo Está Intratable Está inconmensurable Se quiere ganar La etapa También Pero es el líder Señores Lo está certificando Mardoqueo El equipo Ino One La red Suzuki Atacando en la montaña Te escucho Alan Grande Mardoqueo Estupendo Su pedaleo Va manejando Ahí su bicicleta De una forma Estupenda De un lado Para otro Ascendiendo Muy bien Su pedaleo Su cadencia Su calidad Esa magnífica calidad Que tiene el ciclista Nacido en Toto Ni Capán Defendiéndose Ante ese ataque Que tienen Los extranjeros Está por terminar La etapa Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Ganó la mejor cerveza El esfuerzo Es realmente Extraordinario El esfuerzo Se valora Sí señores Tomado de la parte Alta del Manilar Hay un hombre De Toto Ni Capán Que vuelen Los cielos Chapines Que vuelen Las montañas De Guatemala Buscando un título Para su país Arañando Esa montaña Buscando a San Pedro Que es el que está Más arriba Señores Al lado de nuestro Señor Jesucristo Ahí Quiere rascarle De la espalda San Pedro Mardoqueo Te escucho Adán Ya queda poco Mardoqueo Ya está entrando A ese parque Acá hay unas curvas Muy peligrosas De un lado para otro Hay que tener Mucho cuidado Mardo Así que Va a ganar la etapa Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Ganó la mejor cerveza Se pone irregular Un poco el piso Sí señores Se pone irregular El piso Pero no importa Él busca la mejor manera Del ascenso Se para en los pedales Un danza Impresionante Un danza Que lo va llevando Precisamente A tomar más diferencias Sobre sus rivales A ganar el título De la vuelta Hoy quiere meter Una puntilla Aquí Y certificar En el baúl Como lo hizo Hace dos años Mardoqueo Viene de lejos Pero viene a triunfar Viene a ganar Viene a ser el campeón De la vuelta Te escucho Alan Ya queda poco Mardoqueo Va a defender Su liderato Y lo va a incrementar Sobre Wilmar Pérez Que fue a su rueda Pero ya no soportó El paso La escalada Estupendo No fue tan fácil Como hace dos años Al contrario Fue muy difícil Por el ataque Que llevaba De todos los extranjeros Así que Mardoqueo Va a continuar Como líder De la clasificación General individual Alfredo Castro Comandante Que está tomando Gallo La mejor cerveza La neblina Hace que se pierda Ha caído Ha bajado La neblina Está feliz Y alegre Besa las ramas De los árboles En la parte alta El frío Naturalmente Impera La temperatura Es baja El ascenso De Mardoqueo Es impresionante En un danse De la derecha Izquierda De izquierda De derecha Su bicicleta Es el artículo Que lo va conduciendo Hacia línea de meta Para buscar ganar El título Precisamente De la vuelta Alan ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Y Mardoqueo ¿Qué ascenso? ¿Cuándo se termina Este ascenso? Vamos de un lado Para otro Alfredo Esto está interminable Qué dramático Lo que estamos viviendo ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza A sus pies Que exaltenango En una panorámica Impresionante Se va rumbo Hacia línea de meta Buscando precisamente El título De la vuelta En cada pedalazo En cada péndulo De su ritmo En cada manera De accionar Su bicicleta Mardoqueo Defendiendo Ese mayor Amarillo Que lo distingue Como el líder De la carrera Alan Ya está llegando Mardoqueo Ahora toma Un repecho Recordemos Que acá Acá es un gran ascenso Se fue quedando Sergio Chumil Porque Sergio Chumil Ya pasó también En un punto intermedio Trata de defender Ese líder Ato Sub-23 Pero estamos acercándonos A la meta final Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayo La mejor cerveza Sí señores Esperando exactamente Ese remate Extraordinario El público Preparado Se viene el final En este momento ¿Qué dato tiene Alan? Lo escucho Bueno Y ya estamos pendientes Entonces Alfredo Castro Mardoqueo Vázquez Mardoqueo Se queda con la etapa Mardoqueo En la vista Señores Listo para hacer su arribo Termina Termina Mardoqueo Vázquez Señores Termina Mardoqueo Sigue como líder Certifica Certifica Clavando Diciendo Respeto señores Diciendo Gano la etapa Diciendo Me gano el título De la vuelta Aquí está presente El de Totonicapán Lo escucho Alan Grande Mardoqueo La gente está Atrás de Mardoqueo No lo dejan Ni respirar Porque Mardoqueo Acá consolidándose Como el super líder Y va a ganar De forma consecutiva La vuelta a Guatemala Porque esta etapa Era para ratificarlo Alfredo Y así fue Grande Grande Mardoqueo Vázquez Si señores Etapa que partió En Santa Catarina Será recordada Por el tránsito De De Tecunumán De Cuatepeque De Reo Del túnel De Zunil De Albolonga Del baúl De Quexaltenango Por ser precisamente La etapa Reina De la vuelta Que Mardoqueo Ha certificado Señoras y señores Alan ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Alfredo Esto es impresionante Como la gente Está alrededor Y cuando vieron A Mardoqueo Hasta vi un niño Derramando lágrimas Que le dijo a su papá Él es Mardoqueo Ahí va Mardoqueo Para defender Su liderato Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Gallo La mejor cerveza Gritaba El Mardoqueo ¿Dónde estás? Que no te veo Mardoqueo ¿Dónde estás? Que no te veo Te veo en la montaña Como siempre Mostrando lo grande Que eres En cuanto al ciclismo Se refiere Lo recuerdo Ganando en Colombia Y pasando Por ese premio De montaña Del páramo De letras Que está A cuatro mil metros Sobre el nivel del mar En su participación De la pasada Vuelta a Colombia Alan ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Wilmar Pérez Fundido completamente Wilmar Pérez Porque ya no soportó El paso que le dio Mardoqueo Era un mano a mano Ese era Ese duelo Que esperábamos Mardoqueo Ante Wilmar Pérez Y Wilmar Era el obligado A atacar En algún momento Mardoqueo Fue a su rueda Y lograron alcanzar A Franklin Archibald Y también se sumó Jimmy Montenegro Y se sumió Otro Y se sumó Otro de los ciclistas Como él es Steven Aro Así que Mardoqueo Ante la alegría De toda la gente Alfredo Manteniendo el suéter líder Sí señores Público Que realmente Se hizo presente Desde el mismo Pie de la montaña Para buscar exactamente Lo que era El remate De esta etapa Que les hemos relatado A ustedes De una manera Extraordinaria Mardoqueo Abriendo los brazos Al cielo Que es el teco Sentenciando Prácticamente Su liderato Y su campeonato Aunque restan Todavía algunas etapas Mardoqueo Realmente Hoy ha dicho aquí Pido permiso Señores Gano la etapa Y sigo como líder De la vuelta Alan Y atención Porque Wilmar Pérez Wilmar Pérez En la segunda posición El colombiano Wilmar Pérez Entra de segundo Y ahí vienen Los ecuatorianos Pero grande Mardoqueo Se lleva esta gran etapa Se lleva esta gran etapa Segundo lugar Para Wilmar Pérez Ya le confirmo El tercer lugar Alfredo Pero queda para Ecuador Muy bien Estupendo Queda usted Alan con Orlando Salazar Voy al comentario De Orlando Salazar También porque la emoción Es grande Mardoqueo Hoy está apuntillando La vuelta a Guatemala Orlando Que estás tomando Gallo La mejor cerveza Alfredo Emocionante etapa La que estamos viviendo Etapa Reina Con verdaderos Reyes De la montaña Reyes Como Mardoqueo Reyes Como Wilmar Pérez Reyes Como Pablo César Pantoja Reyes Como el corredor Stevenaro Ciclistas Que demostraron Gran suficiencia En la montaña Que bonita llegada La que estamos viviendo Aquí en este punto De la topografía De Guatemala En Quexaltenango Cuando se divisa Toda la ciudad De este punto Alto Desde el baúl Se divisa Toda la ciudad De Quexaltenango Y que maravilla De ciclismo El que hemos vivido hoy Espectacular llegada Y una muy buena defensa Es un gran ataque Eso lo puso En conocimiento Y en práctica El corredor Mardoqueo Vázquez Que le da un nuevo triunfo Al equipo de Inno One La red de etapa Triunfo parcial Y que va camino De consolidarse Y constituirse En el campeón Por segundo año consecutivo De la vuelta A su país Compañeros Le tengo los cuerdos Sí señor Empezando a la meta Segundo Wilmar Pérez Y ahora Alfredo La diferencia va a ser De más de dos minutos Más de dos minutos Estamos esperando Los resultados oficiales Pero estaría en dos veinte Por ahí Tercer lugar Entró el ecuatoriano Jimmy Montenegro Entró tercero Jimmy Montenegro Ha entrado En la tercera posición Otro de los ciclistas Que también estaba buscando Entrar en primer lugar Así que con el doce Jimmy Montenegro Ha entrado tercero Cuarto Estiven Aro Estiven Aro Ciento noventa y tres Y quinto Ha entrado Pantoja Eso sí me preocupa Porque Pantoja Está peleando El suéter Líder Sub veintitrés Con Sergio Chumil Que ya no tarda en llegar Así que Mardoqueo Vázquez Primero Segundo Wilmar Pérez Tercero Jimmy Montenegro Cuarto Estiven Aro Y quinto Ha entrado Pantoja Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? La mejor cerveza Ahí tenemos el tri Mi estimado Ahí tenemos el trim Mi estimado Orlando Primero Segundo Y tercero Certificado Orlando Salazar Orla ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza Alfredo Mardoqueo Vázquez Se consolida Como líder De la vuelta A Guatemala Segundo lugar Para Wilmar Pérez El segundo En la clasificación General individual El tercer lugar Es para Steven Aro Steven Aro Tercero El cuarto Para el corredor Jimmy Montenegro Y el quinto Para Paulo César Pontoja Los cinco primeros De la clasificación General individual Al culminar La etapa reina Con verdaderos Reyes escaladores Sí señor Y creo que hoy Que exaltenango Batió un récord De presencia De público La verdad Que aquí Nadie se quedó En casa Hasta los perros Se vinieron A ver aquí Sí señores Qué cantidad De público Señoras y señores Se los digo Yo he estado Muchos años En el circuito En que exaltenango He estado Muchos años Cuando Precisamente Las etapas Terminaban En el Centro Minerva Exactamente Cuando se hacía De la Blanca Y la subida Hasta llegar En el último kilómetro Fueron muchas Son muchas Bueno fueron Diecisiete vueltas Antes Y llevo doce Ahora casi Treinta vueltas A Guatemala Y la verdad Que no había visto Tanto público Como en el día De hoy Qué cosa Tan impresionante Creo que se baten Todos los récords De presencia De público Te escucho Alan Alfredo Acaba de ingresar Francisco González Y a su rueda Acaba de ingresar Sergio Chumil Ya veremos el tiempo Pero si perdió Más de cuatro minutos Respecto a Mar Doqueo No va a estar Dentro de los primeros tres Es muy probable Que Jimmy Montenegro Pase a la tercera posición O puede serlo Esteven Aro Ya vamos a corroborar eso Y también Vamos a sumar El tiempo Porque Pantoja Le puede quitar El Herato Sub 23 A Sergio Chumil Que acaba de ingresar A la línea de meta Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? La mejor cerveza Sé que está unido Todavía con nosotros El campeón Ramón Alberto Maldonado Apreciación del campeón Porque qué etapa Señoras y señores Qué etapa Mi estimado Ramón La que hemos vivido hoy En el marco De esta vuelta Guatemala edición 61 Una etapa Que tuvo todos Los ingredientes Sabidos y por haber Creo que para los Que nos gusta El ciclismo Aquí no se nos quedó Debiendo nada Aquí hubo de todo Terreno llano Alta temperatura Ascenso Semiascenso Alta montaña No Realmente esto fue Espectacular Lo que hemos vivido Gracias a mi Dios Por permitirme Todavía estar aquí Viviendo estas Experiencias ciclísticas Y pudiéndolas transmitir A través de la red 106.1 Conectado con vos Alan Paolo Car Antes de ir con Ramón Alberto Maldonado Te escucho mi estimado Alan Bueno estamos esperando Los resultados oficiales Acá uno de los comisarios Nos dijo Ahorita Ahorita van los resultados finales Habrá que esperar Cómo queda Sergio No me diga Que tenemos que esperar Que llegue Dorian Montaña No, no Espero que no Ojalá que no Porque va a llegar Con más de 40 minutos De retraso Ojalá que ahora Den los resultados Y después ya se consolide Pero El sorteo sí Bueno Bueno el sorteo Para ver quién iba Ya se sabe quiénes van A la prueba de antidoping Pero seguro Alfredo Ya se va a realizar La premiación Porque va en lo que venga Dorian Lo que sí se va a realizar En la conferencia de prensa Mardoqueo Vázquez Vea esa postal Alfredo Allá está Mardoqueo Está rodeado Por toda la gente Algunos niños Que lo abrazan Y Mardoqueo En lágrimas Este momento Es muy especial Nunca se me va a olvidar En toda mi vida Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayo la mejor cerveza Escucho ahora Así el campeón Ramón Alberto Maldonado Champion Dicen que el que la gana Es el que la goza Te escucho ¿Qué estás tomando? Hola, hola Bueno de pronto el hombre Ha tenido su movimiento Bueno ahí no hay ningún problema Voy con Orlando entonces Voy con Orlando Salazar Seguimos A ver ¿Le escucho? Sí, sí Aquí estoy Alfredo Para el cambio Con cerveza Gallo Que estamos En desarrollo Esta sexta etapa De la vuelta A Guatemala En el cerro El baúl También llamado Tecúnumán Que hace referencia Al héroe nacional De Guatemala Desde el cerro Desde el cerro El baúl Y empezar a repartir Entre sus corredores Los El avituallamiento Pero Realmente Este corredor Ha demostrado Que tiene una gran capacidad Para escalar Que quería dar un golpe De autoridad Y lo logró Ganando la etapa Pero además Sacándole más tiempo Al segundo En la clasificación general El corredor Wilmar López Qué bonita etapa Hemos presenciado Y Alfredo Estamos en la edición Sesenta y uno Alfredo De la vuelta A Guatemala Estupendo Gracias Habíamos tenido aquí Un pequeño corte Nosotros De lo correspondiente A la energía Así que Estamos conectados De nuevo Gracias Orlando Por darnos Un poco la mano Ahí Solo estamos A espera De los resultados Oficiales Resultados Que ya nosotros Les adelantamos Ya le entregamos El primero El segundo El tercero Les decimos Que Mardoqueo Le metió más tiempo Al segundo lugar Al ciclista Wilmar Pérez El colombiano Que distanció Básicamente Casi a tres minutos Esa diferencia Mardoqueo Sobre el segundo De la clasificación General individual Vamos Sí señores A marcar una pausa Hacemos la pausa Ya regresamos Tenemos tiempo De hacerlo Cris nos dice Hasta cuándo Ya volvemos A la ruta De la vuelta Estás viviendo La pasión Del ciclismo Por la red Alarma en el final Como abejas Campanar En la sexta etapa De la vuelta Rumbo a Chela Tejas y cubiertas del eje Cubrimos todo el eje Cafetero Proyectos campestres Y rurales Asesoramos Sin compromiso Somos especialistas En UPBC Recuerde UPBC Manejamos Todos los calibres La calidad Primero Tejas y cubiertas Del eje Muy pronto Con Aroma de Café En Coordinadora Evolucionamos Hoy nuestro Sorter de clasificación De mercancía Más moderno De Latinoamérica Nos permite Seguir construyendo Junto a ti No termines El año Sin aprender Eso que más te gusta Llegó la última Temporada De matrículas De Confenalco Antioquia Inglés Baile Yoga Música Guitarra Cursos para niños Adultos Y mucho más Conoce toda la oferta Y matrículate en línea Ingresando a matrículas Confenalco Antioquia Punto Com Punto Co O llama al 444 7110 Confenalco Vigilado Supersubsidio Corporación Deportiva De Pereira Cordef Tu mejor opción Alquiler del estadio Hernán Ramírez Villegas Y del estadio Alberto Moramora También puedes alquilar Nuestros salones En el estadio Contáctanos En el 345 5221 O en el 318 73 0645 Estadio Hernán Ramírez Villegas Sector Occidental Piso 2 Cordef Para ti también El fútbol Le inyecta a la vida Una dosis de pasión Emoción Y felicidad Tu cultivo de café Plátano Y aguacate Ahora con el máximo rendimiento Inyecta El especialista En peso Tamaño Y calidad De fruto Encuentra Inyecta En los principales Almacenes agropecuarios Del país Inyecta Un producto Omi Estrella verde Si eres periodista regional Postulate a la condecoración Periodismo vivo Antonio Nariño De Cundinamarca Periodista comprometido En trabajos sociales Periodista deportivo Mejor columna de opinión Periodista cultural Mejor corresponsal Periodista de investigación Y reconocimiento A toda una vida periodística Son las categorías A las que te podrás postular Inscripciones abiertas Hasta el 1 de diciembre Conoce más En www.cundinamarca.gov.co Cundinamarca Región que progresa Del 20 de noviembre Al 18 de diciembre Directo y sin barrera Presenta El clan del mundial Gustavo El Tato Sanín Jorge Eliezer Campuzano Darío Ángel Rodríguez Carlos Arturo Salazar Y Ramón Alberto Maldonado Estarán con ustedes En la más amena tertulia Del Campeonato Mundial De Fútbol Qatar 2022 El clan del mundial Todos los días De 8 a 9 de la noche Hora de Colombia 9 a 10 de la noche Hora de Venezuela Los esperamos En directo y sin barrera Con el clan del mundial Cada vez que destapas Una dorada ice Estás destapando Una cerveza que ofrece Calidad, sabor y frescura Gracias a su proceso De elaboración Que combina Los mejores ingredientes Pasala ice con tus amigos Una cerveza con la calidad De cervecería centroamericana El exceso en el consumo De este producto Causa serios daños A la salud Seguimos trabajando Para encender el país Que todos queremos Por eso el gobierno Del doctor Alejandro Llamatey y el INDE Han aumentado el aporte A la tarifa social A un consumo De hasta 125 kilowatts mes Para beneficiar A más del 90% De la población Empremosle con energía Al país que queremos Juntos vamos por más El campeonato ya empezó Tú puedes ganar En Banco Azteca Y ser parte Del equipo ganador Participas con tu préstamo Con tu crédito empresario Chapin Con tus compras Al crédito en Electra Cobrando tus remesas Al activar y realizar Tus transacciones Desde la app Habiendo o incrementando Tu cuenta guardadito Y utilizando tus tarjetas Hay muchas formas De ganar en los sorteos De Banco Azteca Gana 11 estadios en casa Con televisores De 50 pulgadas Y barra de sonido Motos Itálica Y productos Para equipar tu hogar Banco Azteca Sueñas Decides Logras Mario Está sentado Simón ¿Qué pasó? Vos Ya conseguimos 100 millones Para armar el equipo Con Fantasy Ball Tendrás millones Para armar tu once idea Y ser el campeón De la liga virtual Es gratis Participar Demuestra que el equipo Que haces con jugadores De la liga mayor De Guatemala Puede ser el campeón Además recibe información De cada jornada Cada gol Ingresa Fantasy Ball Punto GT Fantasy Ball Liga virtual Vamos rumbo a la Copa del Mundo Catar Cada vez está Más cerca Y en la red Ciento seis uno Ya estamos Totalmente Mundializados Con nuestros cracks Que nos acompañan En este apasionante viaje Claro Claro Principal porte Acuaroni McDonald's UGC Bayer Chicharrones señorial Get Plus Pica más B y B Glucos oral Banco Azteca Cerveza modelo Repuestos Figueroa Vistelsa Al Macarone Micope Venado Y Repuestos Linares Departes Víbelos en la red Ciento seis uno Punto com Ahora seré millonario De la gran quina La ban rural Solo le tengo que al final A los equipos De la gran final Y al marcador Compra tu boleta Juega con pasión Sigue tus instintos Cállate el millón Juega en el mundial Del millón ban rural Acierta con los dos equipos Y el marcador De la gran final Y gana desde diez mil Hasta un millón De quetzales Adquiere tus boletas Por solo diez quetzales Y apoya la fundación Aldo Castañeda Fundal y Techo Este es el sonido De una conexión Que lleva vida Y este El sonido de talento local Conectando con innovación Internacional Amanco Wabin Y es que Ahora que Amanco Es Amanco Wabin La confianza de tu marca Líder en tuberías Y conexiones Se impulsa con el respaldo Internacional De Wabin Somos Amanco Wabin Amanco Wabin En la Universidad Rural De Guatemala Nos preocupamos Por estar más cerca de ti Estudia en cualquier parte Del país Con nuestras clases online Y presenciales Contáctanos al 2218 2727 O en www.urural.edu.gt Inscripciones abiertas A partir del 1 de noviembre De 2022 Soy Rural Seguimos trabajando Para encender el país Que todos queremos Por eso el gobierno Del doctor Alejandro Yamatey Y el INDE Han aumentado El aporte A la tarifa social A un consumo De hasta 125 kilowatts Més Para beneficiar A más del 90% De la población Entrémosle con energía Al país que queremos Juntos vamos por más La pérdida de colágeno Acelera el envejecimiento Un sobre al día De hidrolágeno Q10 Nutre tu belleza Desde el interior Te sentirás radiante Todos los días Hidrolágeno Q10 Se nota Si los síntomas persisten Consulte a su médico Un producto más de meganables Es octubre Si quieres sentir La piel erizada Escucha El santuario del miedo Le llenó Sabemos y agradecemos A la gente también Sus observaciones Sus comentarios Extraña de algunos Que hasta fueron ciclistas Pero es otra parte Es otro tema Nosotros de nuestra parte Hemos hecho todo Lo humanamente posible Nuestros compañeros Han estado En todo el recorrido No hemos tenido Inconveniente Si quienes conocen Un poquito del Cerro del Baúl Si no los invito A que vayan Ahí hay un parquecito Está bonito El lugar está bien Bonito Bonito ahí Pero el problema Es que ahí no puedes chatear Es para apartarte De la naturaleza Ah es como romántico Ahí Ah bueno Se lo sabe Pues es lo digo Pero ahí Ahí sí te Porque ahí Tu teléfono Ay Dios Si te entra Whatsapp De pura onda O sea no Así como dicen los muchachos De forma coloquial Es de puro chiripazo Que te cae Pero imagínate Una señal de transmisión Transmitimos por internet Les cuento Entonces Ese es el esfuerzo Que se está haciendo Vamos bien Que nos han seguido Desde un principio Sabrán Como hemos trabajado Otras etapas Aquí en este punto Pero sin duda Eso es parte De lo que Siempre nos va quedando Ahí Pero tenemos Esas imágenes Que también Nos transportan Hacia el punto Ya está consumado El hecho de la etapa Super Mar 2 Se defendió En las dos etapas En una toma el suéter Y en otra lo confirma La de mañana Podrá tener algo Sumamente Muy valioso Ok Si muchas gracias Si definitivamente En esa parte Ya reiteramos Los suéteres Ya dimos todo Carlos Se parece que Hasta aquí vamos a llegar Porque Pues Todas las clasificaciones No han llegado todavía A no ser que Nery Ya no las hayan Hecho llegar Pero No Iba a ser complicado Por lo mismo Porque no hay sistema Seguramente ahí arriba No, no Hay Ha tenido que bajar Los muchachos Eso nos informan Usted tiene ahí Algunas fotografías Mi querido Luis No sé si las tiene A la mano Para poder Hacerse las llegar A los amables seguidores Para repasar Esos momentos Épicos Momentos Indudables Que Se van a Quedar en la retina Y ojalá en la mía Y que esté buena próxima Ah bueno Esa es una Mándeme las otras Ahí va poniéndome En un random Las postales Por ahí Les estoy haciendo llegar Ah sí gracias Esas son Las postales Que nos está Teniendo Vea usted La imagen De Mardoqueo Vázquez Con su hijo El cual Lo han llevado Hasta la meta Para que pueda Hacer lo propio De verdad Hay que agradecer A ese grupo De ciclistas Que estuvo Haciendo De las suyas En carretera Que nos permitieron Disfrutar Saborear Y evidentemente Pues apasionarnos Gracias a Archibald Gran trabajo Del panameño Verdaderamente Le alcanzó Poquitos metros Incluso no puntuó En el último premio De montaña Pero hizo un trabajo Bárbaro Sin embargo Esto es el ciclismo Así es como Se rinde Tributo Y así es como También se expresa Una carrera Una carrera Muy bien señores Regularmente se dice Que el que gana Es el que goza Así que vamos a gozar Disfrutémonosla Está esto bien sabroso Sí señores Vamos a ir Porque ya Arrocaron Los datos oficiales Los comisarios Y aquí los tenemos La etapa Y la clasificación General individual Comencemos Con la etapa Alan Primer lugar Delino Guana Red Mardoqueo Vásquez Un tiempo total De cuatro horas Veintiocho segundos Cincuenta y cinco segundos Ganador de la etapa Que se ha disputado hoy Desde Catarina Hasta el baúl Quetzaltenango Segundo lugar Wilmar Wilmar Pérez Colombiano Del Cerámicas Castelli Asociación de Quetzaltenango Entró a veinticuatro segundos Tercer lugar Jimmy Montenegro Jimmy Montenegro Entró en la tercera posición El del Movistar Vez Pese de Ecuador A treinta y nueve segundos Cuarto Ingresó Steven Aro Steven Aro Con el cuarto lugar Ciento noventa y tres En su dorsal Steven Aro A treinta y nueve segundos Paulo César Pantoja Del Movistar Vez Pese de Ecuador A uno treinta y cuatro En Mardoqueo Sexto lugar Jorge Ramírez De la Selección Nacional de México A uno cincuenta y cuatro Séptimo Ingresó Efraín Santos También de México A tres minutos Treinta y cuatro segundos Octavo lugar Franklin Archibald Franklin Archibald Ingresó En la octava posición A cuatro minutos Veintiún segundos Noveno Randish Lorenzo De Panamá A cuatro cuarenta y cuatro En Mardoqueo Y décimo lugar Ingresó Edras Morales Del Ino Toto 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 Nica Pan Atención Guate Guatemala Esta es la vuelta De mi país Y así está La clasificación General Primer lugar Mardoqueo Vázquez De Lino De Lino Guana Red Primer lugar Superlíder Veintidós Horas Siete minutos Cuarenta y ocho Segundos Como lo habíamos anticipado Segundo lugar Wilmar Pérez Colombiano Que corre para el Cerámicas Castelli Asociación Departamental De Quetzaltenango A dos minutos Veintiún segundos Nuestro cronómetro Funcionando a la perfección Dos minutos Veintiún segundos La diferencia De Mardoqueo Ahora sobre Wilmar Pérez Tercer lugar Desplazaron a Sergio Chumil Ahora está Steven Aro El ecuatoriano Que está A seis minutos Cuarenta segundos Cuarto lugar Jimmy Montenegro Del Movistar Best PC de Ecuador Está A siete minutos Cincuenta y un minutos Cincuenta y un segundos De Mardoqueo Vázquez Siete cincuenta y uno La diferencia Quinto lugar Conserva El suéter Líder Sub veintitrés Sergio Chumil Ahora está A ocho minutos Exactos De Mardoqueo Vázquez Paulo César Pantoja Está en la sexta posición A ocho cuarenta y seis De Mardoqueo Vázquez La diferencia Entre Chumil Y Paulo Pantoja Es de cuarenta y seis Segundo nada más Séptimo puesto En la clasificación General Mexicano Jorge Ramírez A catorce minutos Cincuenta y un segundos De Mardoqueo Octavo lugar El mejor ciclista Del de Corabaños En esta edición Julián Cito Jack Está a quince minutos Cuarenta y tres segundos Noveno lugar Otro guatemalteco Otro ciclista De Lino Guanarral Edran Morales A diecisiete minutos Un segundo Y cerrando El top diez Del de Corabaños Francisco González A diecinueve minutos Cincuenta y cinco segundos Atención Toda Guatemala Atención Todo el continente Mardoqueo Vázquez Es el super líder De la edición Sesenta y uno De la vuelta De mi país Alfredo Castro Comandante ¿Qué está tomando? Cayó la mejor cerveza El super Mardo Quiero enviar un saludo Muy pero muy especial A mi gran amigo Noe Godínez Está en la capital Sintonizado con nosotros Vaya mi estimado Noe Que está Para la que hemos vivido aquí Como para dejar el alma El corazón Y el sombrero Absolutamente todo Si señores Esta pasa Del super Mardo Que remató Como lo hacen Los grandes Sin quedar debiendo Absolutamente nada Hombre que lo vimos En la carretera Cargando bolsa De alimento Y refresco Para sus compañeros Válgame Dios Hasta eso vimos De Mardoqueo Hoy Y aparte de eso Vino Aguantó los ataques Del colombiano Que lo atacó Por la izquierda Por la derecha Mardoqueo No se desesperó Estuvo atento Siempre Y en el momento Cumbre Da el zarrepaso Y le dijo a todos Hasta luego Muchachos Me voy Para la meta El que tenga Con que que me siga El que no Que se quede Orlando Salazar Por la que estás Tomando Gallo La mejor cerveza Y el que se quedó Fue el ciclista Segundo De la general individual Wilmar Pérez Que se dio terreno Se dio 24 segundos Hoy También se quedó Jimmy Montenegro Que salió Se dio 39 segundos Igual que Steven Aro Alfredo Y Alan Paolo Cuatro ganadores De etapa Robinson Chalapuda Ha ganado dos etapas Mardoqueo Vázquez Ha ganado dos fracciones Franklin Archibald De Panamá Una Y Wilmar Pérez De Colombia Una etapa Que buena actuación Hoy La de los corredores De México Y de Panamá México puso El sexto Y el séptimo lugar De la jornada Jorge Ramírez Y Efren Santos Llegaron sexto Y séptimo Y Panamá Puso Al octavo Y al noveno A Franklin Archibald Y a Randish Lorenzo Los corredores Foráneos Haciendo una muy buena Presentación Y cuando Hablo también De foráneos Pues hay que ubicar A Wilmar Pérez El colombiano Del equipo de cerámica Castelli Que llegó segundo En la fracción El día de hoy El equipo de Ecuador También puso Corredores como Jimmy Montenegro Tercero en la etapa Y puso a Paulo César Pantoja Quinto en la fracción Una Bonita batalla Vivimos hoy Y por más foráneos Que hayan traído Esta competencia Hay un guatemalteco Que está Intratable Como lo llama usted Alfredo Mardoqueo Bases Que con gran poder Con demostración De superioridad Mantiene el liderato Se cerciora Como el número uno De la vuelta A Guatemala Y va camino de ganar Nos salvamos mañana Con Alberto Maldonado Una meta volante En la aldea Cheaf El primer paso Exactamente Kilómetro 47 Posteriormente Otro premio de montaña En la pérgola De Chicorral De cuarta categoría Kilómetro 55 Otra meta volante En Santa Cruz Del Quiché En el parque En el kilómetro 60 Otro premio de montaña En el kilómetro 72 En Paxite De tercera categoría Luego vendrá Otra montaña En media cuesta De primera categoría En el kilómetro 82 Y la última Meta volante En la aldea Siag Exactamente En el segundo paso En el kilómetro 105 Para el último premio de montaña En la pérgola De exactamente De Chicorral En el kilómetro 115 La etapa termina En Santa Cruz Del Quiché La tierra De Caracol Si señores De Caracol Que cubre Sololá Quiché Tecpán Huehuetenango Y Toto Nicapán Así que para toda Nuestra familia De Caracol Ahí 105.1 FM Vaya nuestro abrazo Y será la Etapa de mañana De Caracol Quiché Don Alan Paolo Nos vamos Nos vamos Solo para terminar Mardoqueo Vázquez Acaba de ganar Su quinta etapa De vuelta A Guatemala Logró una En el 2019 Acá de Momostenango A Piedra María Tecún Ganó dos En la edición Del 2020 Lo de Mardoqueo Vázquez Ganando de Tejutla A Santa Catarina Y también ganó Mardoqueo Vázquez En aquella que se corrió De Suchi Hacia el baúl Y ahora De Catarina A el baúl Vuelve a ganar Cinco etapas Cinco etapas En Vuelta a Guatemala Para Mardoqueo Vázquez Y se encamina A ganar Por segunda ocasión Y de forma consecutiva La Vuelta a Guatemala Solo tres ciclistas Lo han hecho Patrocinio Jiménez También lo hizo El Costa Ricense Que vino A nuestro país Hace algunos años Y que se logró Llevar la victoria De forma consecutiva Román Vía Lobos Y ahora Lo puede hacer Mardoqueo Vázquez Alfredo Muchas gracias Buena tarde Si señor Buena tarde Ramón Alberto Maldonado Orlando Salazar Leonardo Prieto Alan Paolo Car Freddy Cifuentes Carlitos de León Martín Toledo Cristian Arriola Julio Castro Axel Centizo Andrés Zanín Ingrid Granados Federico Velarde Naturalmente Todos Bajo la dirección De Daniel Alcázar Soy Alfredo Castro Y como siempre Es un gusto Relatarles deportes Y relatarles El ciclismo Aquí En la red 106.1 Conectados Con vos La red 106.1 Pasión por el deporte Pasión por la noticia Feliz tarde Para todos Te has conectado A la sexta etapa De la vuelta a Guatemala Termina la etapa Y tenemos líder De la vuelta Para más información De esta competencia Ingresa a www.lared106.1.com La red Donde se vive La pasión Por el ciclismo Tejas y cubiertas del eje Cubrimos todo el eje cafetero Proyectos campestres Y rurales Asesoramos sin compromiso Somos especialistas En UPBC Recuerde UPBC Manejamos todos los calibres La calidad Primero Tejas y cubiertas del eje Muy pronto Con aroma de café En coordinadora Evolucionamos Hoy nuestro Sorter de clasificación De mercancía Más moderno De Latinoamérica Nos permite Seguir construyendo Junto a ti Corporación deportiva De Pereira CORDEP Tu mejor opción Alquiler del estadio Hernán Ramírez Villegas Y del estadio Alberto Moramora También puedes alquilar Nuestros salones En el estadio Contáctanos En el 345 5221 O en el 318 730645 Estadio Hernán Ramírez Villegas Sector Occidental Piso 2 CORDEP Para ti también No termines el año Sin aprender Eso que más te gusta Llegó la última temporada De matrículas De Confenalco Antioquia Inglés Baile Yoga Música Guitarra Cursos para niños Adultos Y mucho más Conoce toda la oferta Y matrículate en línea Ingresando a Matrículas Confenalcoantioquia Punto com Punto co O llama al 444 71 10 Confenalco Vigilado Supersubsidio Del 20 de noviembre Al 18 de diciembre Directo y sin barrera Presenta El clan del mundial Gustavo el Tato Sanín Jorge Eliezer Campuzano Darío Ángel Rodríguez Carlos Arturo Salazar Y Ramón Alberto Maldonado Estarán con ustedes En la más amena tertulia Del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 El clan del mundial Todos los días De 8 a 9 de la noche Hora de Colombia 9 a 10 de la noche Hora de Venezuela Los esperamos En directo y sin barrera Con el clan del mundial Directo y sin barrera Pasión ciclismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!